... Lamenté no estar en el Perú el lunes pasado para darles la bienvenida como normalmente lo he hecho con los siete otros cursos previos de nuestra Escuela de Formación Juvenil pero ello se debió a que estuve participando en un encuentro de dirigentes políticos y analistas de América Latina en Cartagena de Indias, Colombia ellos analizaban por encargo de la Organización de Estados Americanos los partidos políticos, su estructura sus posibilidades y la forma de representación social que en estos últimos años se ha venido desarrollando en cada uno de los países de América Latina es por eso que no pude venir a darles la bienvenida como usualmente lo hago en estos cursos que hemos convocado desde hace dos años ya y que han permitido venir hasta ahora 600 jóvenes de diferentes provincias y departamentos con el propósito de vincularlos a algunos de los dirigentes del partido que hacen sus exposiciones de dar una rápida formación o repaso de conceptos que les permitan revisar e integrar ideas del partido pero fundamentalmente y ese era el propósito que me plantee al propiciar esta Escuela de Formación con el propósito de articular generaciones nuevas al interior de nuestro partido haciendo que jóvenes de distintos departamentos tengan conciencia del colectivo al que pertenece de manera que un compañero de Arequipa o de Cajamarca o de Junín conozca otros jóvenes compañeros y de esa manera tenga conciencia del hecho colectivo que es nuestro partido y llegado el momento sepa o sepan todos que 600, 800 o 1000 jóvenes de una edad promedio han pasado por esta escuela y forman una promoción juvenil del partido que ojalá destaque, se proyecte que ojalá participe activamente en la conducción de nuestro movimiento yo quisiera esta mañana hacer una breve síntesis felizmente el compañero Ricardo Pinedo les ha entregado esta matriz que como toda matriz o síntesis un poco deforma el sentido de lo que uno quiere decir pero es un indicativo es un mapa para seguir algunos de los conceptos que me propongo conversar con ustedes esta mañana y me permito tocar este tema compañeros porque siempre he creído que la interpretación de la realidad te exige tener un sistema interpretativo no se puede interpretar la realidad a través de hechos inconexos discontinuos diversos diferentes no articulados no se puede interpretar la realidad porque esa es una especie de brujería y de y de laberinto y el laberinto de la historia de la economía de la política requiere una especie de mapa interpretativo que puede ser el adecuado que puede ser corregido que puede ser aumentado pero que es el paso primero para conocer la realidad tener un mapa esto es lo que yo propongo para simplificar y permitir la interpretación del siglo XX en nuestro país y para evidentemente proyectar la interpretación del siglo XXI que comienza nadie puede querer ir en una dirección si es que no saben dónde está y de dónde viene y cuáles son las condiciones con las que puede movilizarse este mapa lo que intenta es aportar un cierto orden interpretativo que puede ser repito corregido y aumentado o contradicho con otro mapa porque la inteligencia que debe ser nuestro objetivo la capacidad de acercamiento al mundo la inteligencia es fundamentalmente la capacidad sistemática crítica y creadora que puede tener todo ser humano yo llamo inteligente y así lo he entendido a lo largo de mi vida a la persona al estudioso al historiador al político o al ser humano común de carne y hueso que es capaz de integrar lo que ve en un sistema explicativo todos los grandes filósofos de la historia han sido eso creadores de sistema encuentran hechos diversos y les dan una explicación articulándolos en conjuntos explicativos desde el viejo Aristóteles y su filosofía de la naturaleza su física hasta Marx en el siglo XIX todos los pensadores lo que han hecho es articular en un conjunto explicativo se llame modo de producción se llame física en Aristóteles se llame sistema planetario en Copérnico la inteligencia es fundamentalmente articular todo en un sistema explicativo para los antiguos evidentemente unos astros ahí perdidos que brillan y titilan en las noches no tiene un sentido organizado pero de pronto Ptolomeo y Aristóteles plantean que donde estamos parados como criaturas de Dios es el centro del universo y que todo gira alrededor que los sistemas estelares giran alrededor de este centro universal y también el sol y la luna todo gira alrededor de este centro que representa el punto donde está Dios nosotros bueno ahora nos parece un poco ingenuo todo eso pero es un esfuerzo enorme de inteligencia para demostrar un sistema y esa es la gloria de Ptolomeo y de Aristóteles haber articulado todo lo que se veía extraño y porque el sol aparece y desaparece un día haberle dado una explicación sistémica ustedes saben a ver cultura general que hasta antes de estos señores y de los físicos jonios tales de Mileto etcétera hasta antes de estos pensadores la subida y bajada del sol era un hecho diferente cada día para los antiguos y es posible que si el sol bajó hoy día mañana no aparezca hay que rezar terriblemente durante la noche para que vuelva el sol y si mañana vuelve es porque es generoso o porque rezamos bien o porque matamos unos prisioneros y le sacamos el corazón etcétera etcétera hay que actuar para que mañana vuelva el sol no sólo eso en el hemisferio norte arriba en Europa en los pueblos nórdicos ustedes saben que en el invierno el día es de 5 horas amanece a las 10 de la mañana y anochece a las 4 de la tarde hasta que llega el solsticio del invierno o del verano que comienza a engrandecer otra vez el día y el día crece 2 minutos cada día hasta que el 21 de junio tiene usted un día que es casi las 24 horas amanece a las 4 de la mañana y anochece a las 11 de la noche entonces estos pueblos originales que es lo que pensaban que esta vez no hablo de este año porque no había concepto de 365 días esta vez el sol ya se va para siempre estamos llegando a lo que sería ahora diciembre que no existía como concepto hace frío y el sol cada día sale menos cada día sale menos y muchedumbres enormes lloran gritan se jalan los pelos se arrodillan se arrancan los corazones matan prisioneros sacrifican animales para que el sol vuelva para que el sol vuelva no hay escritura nadie se acuerda que pasó el año pasado o hace dos siglos o hace dos mil años hay que rezar a este sol que se está yendo para siempre y aproximadamente el 20 21 de diciembre o 25 de diciembre de pronto el sol detiene su caída y comienza a crecer dos minutos cada día y entonces las multitudes hacen ofrendas y matan más enemigos y más animales hay que agradecerle al sol bueno en homenaje a ese sol se creó el dios Mitra que no es lo que ustedes creen de este tiempo el dios Mitra que fue adorado porque era el sol que volvía a partir del 25 de diciembre ya ese sol ese dios pasó de Persia a Roma y cuando Roma se convirtió al cristianismo dijeron bueno y cuando nació Cristo dijeron vamos a ponerle el día del dios Mitra cuando nosotros hacemos la navidad no estamos adorando a un señor que es de apellido Cristo o sin apellido ¿no? porque no se sabe quién era el padre sino estamos adorando sin saberlo al dios Mitra porque en el calendario romano asignaron así hubieron podido decir el 22 de febrero o el 23 de mayo o el 28 de julio no importa asignaron gratuitamente el nacimiento de Cristo a la fiesta del dios Mitra que era el 25 de diciembre en el calendario de Eclesiano así se hace la historia un poco arbitrariamente ahora nosotros rezamos estamos seguros que la Virgen María está dando a luz en el 25 todas estas historias había un alcalde en Trujillo el compañero Manuel Leitón el apellido es inglés y es Leitón pero allá le decían en Huanchaco Leitón y entonces el compañero Leitón decía en un discurso que San Martín aprovechando el 28 de julio proclamó la independencia ese es histórico allá aprovechó que era feriado el 28 de julio y proclamó la independencia bueno un poco así retardada la risa un poco así era el tema del dios Mitra bueno ¿qué es lo que intento decirle? que para los antiguos aparece un astro se cae un astro hay unas estrellas que titilan van cambiando conforme pasan los días hasta que de pronto viene un señor que se llama Aristóteles o Ptolomeo y dice no ¿sabe qué? este mundo que yo no sé si es cuadrado o redondo en verdad si sabían que era redondo si sabían eso sabía desde hace mucho nos hacen creer en el colegio que creían que hasta hasta Colón esa es una mentira histórica de ignorancia de nuestros maestros pero ellos dijeron bueno este mundo que está aquí es el centro y si es el centro todo gira alrededor de él por consiguiente el sol es el que gira alrededor de esto ¿para qué? para darnos luz pues así es es bien simple y la cabeza sirve para ponerse sombrero etcétera ese tipo de explicación pero crearon un sistema explicativo eso es lo valioso y después vino un señor Copérnico que dijo no ¿sabe qué? es al revés ese sol el que está fijo y nosotros giramos alrededor de él invirtió la explicación pero siguió en el mismo concepto enorme que es organizar todo en un sistema la inteligencia es sistemática la inteligencia puntual de cafetín de comentario gracioso esa inteligencia no sirve para nada la inteligencia es sistemática para ser inteligente pero en segundo lugar la inteligencia es crítica muy bien yo no me contento con decir que este es el sistema solar si la inteligencia de los antiguos hubiera sido crítica o autocrítica de pronto hubieran entendido por signos geográficos que no era que el sol gira alrededor de este mundo sino al contrario de pronto pero se dieron por satisfechos ¿no? esta es la explicación teológica divina y el sol está girando alrededor de este planeta o de este mundo se dieron por satisfechos hombre estoy satisfecho porque quiere decir que yo soy el centro entonces ya no critico nada todo es como debe ser hasta ahí era la capacidad sistémica faltó la capacidad autocrítica y Copérnico trajo el concepto autocrítico es decir vamos a invertir esto porque está mal pensado la inteligencia debe ser sistemática crítica y creadora todo ser inteligente tiene que articular el sistema tiene que autocriticar la articulación del sistema tiene que recrear un nuevo sistema y esto no solamente para los astros la astronomía y la cosmología como Ptolomeo Aristóteles Copérnico Kepler etcétera sino también para cualquier cosa para la historia del Perú si no tenemos la historia que se llama Evenmanciel que cosa es la historia Evenmanciel la historia de los hechos un montón de hechos el general tal dio un golpe el otro mató a este etcétera todo eso tiene una explicación que se ordena en conjuntos para entender entonces la historia de los grandes hombres la historia de los hechos debe dejar paso a la historia de los sistemas que permite comprender en conjunto de donde viene y hacia donde va una colectividad la inteligencia debe ser sistemática crítica y creadora por eso me permito proponer una interpretación sistémica del siglo XX peruano cuya originalidad bastante conocida porque no hay nada nuevo bajo el sol parte de recordar tomemos de nuevo a Aristóteles y a Copérnico que la articulación en sistemas tiene por ejemplo un sol en el centro alrededor del cual giran los planetas y entonces la primera explicación del sistema económico universal es verificar quien tiene el poder decisorio quien produce más quien tiene más tecnología quien compra y vende más de quien dependen los otros bueno en un momento dependían de Roma después dependieron de Europa que se expandía España después dependían de Gran Bretaña hasta comienzos del siglo XX y en el siglo XX dependen de Estados Unidos quien sabe si a promediar el siglo XXI dependeremos de China que crece con una velocidad extraordinaria quien sabe pero lo cierto es que siempre hay un centro entonces la interpretación sistémica de la economía comienza determinando o ubicando quien es el centro quien comanda quien establece las reglas para quien producimos quien nos vende quien marca los precios quien manda y es cierto que en el sistema económico internacional hay un centro que fue Gran Bretaña que es Estados Unidos que puede ser Europa o China no sabemos el que diga no es que los gringos se quedan para siempre como un bobo del siglo I que dice los romanos se quedan para siempre bueno sabe que usted no es sistémico ni autocrítico ni creativo no es inteligente no me responde esas cosas es previsible que los gringos dominen un tiempo más es evidente pero también es previsible puede ser que China tenga una presencia mucho mayor dentro de 30 o 40 años mucho mayor pero lo cierto es que siempre alguien va a estar en el centro por lo pronto el Perú no está ni parece estar llamado a estar en el centro eso sí estoy seguro sería mucho más difícil ¿verdad? o hay alguien que lo dice usted ¿por qué cree eso? no lo que le he preguntado si usted cree que el Perú va a estar en el centro no no va a estar en el centro se turba no se turbe primer problema de alguien que está escuchando es no turbarse ante una pregunta está respondiendo cosas que no le iba a preguntar ni le he preguntado domine usted a su auditorio o domine usted el que habla hay alguien en el centro y hay otros que giran alrededor por la gravitación que ejerce ese centro bueno nosotros estamos por aquí Perú ¿verdad? por consiguiente cada cambio que ocurre aquí determina un cambio acá capítulo 1 si yo quiero entonces entender la política en el Perú tengo que entender la sociedad en el Perú y si quiero entender la sociedad en el Perú entre lo más importante tengo que comprender la economía del Perú y para comprender la economía del Perú tengo que comprender la vinculación de la economía del Perú con el centro que en ese momento articula y comanda la economía universal ¿de acuerdo? por eso este cuadro presenta como tema primero la economía internacional ¿qué pasa en la economía internacional en cada momento del siglo XX? ¿qué está ocurriendo? esa economía internacional va a condicionar condicionar ojo no va a determinar absolutamente no hay que caer en la explicación monista ¿me entiendes? absoluta va a condicionar de manera fundamental la producción nacional la producción nacional la forma en que produce e intercambia bienes un país va a determinar cómo está distribuida su población naturalmente todo esto si me permiten la corrección tiene que ver con una fuente de energía se produce de determinada manera porque tengo una fuente de energía o sea si no conozco el fuego el uso del fuego mi capacidad productiva es casi mínima si no conozco la rueda mi capacidad de transporte y producción es casi mínima si no conozco el vapor como fuente energética no puedo mover máquinas con el vapor mi capacidad de energía es reducida o sea pues si uso el petróleo y ojo si uso la información como fuente energética que es la tesis básica de mi trabajo si uso la información como fuente energética el modo de producción cambia radicalmente una cosa es producir con vapor otra cosa es producir con información pura que es una fuente energética no está allí no es como el petróleo un galón de petróleo pero si hay una cantidad de información que puede mover el mundo crear mercados abrir mercados forzar producción muy bien pero esta población toma decisiones o sea hace política la política es tomar decisiones colectivas las decisiones que obligan a todos se toman de alguna manera la puede tomar el general con montesinos y con el dueño del canal bueno son tres que toman la decisión pero obligan a todos son decisiones colectivas ¿verdad? la forma en que se toman las normas que obligan a todos se llama política mejor dicho cuando uno está dentro de su casa y le dice a su hijo estudia derecho no estudies medicina o vas a almorzar hoy día eso no es política todo lo que es dentro de la casa no es política todo lo que sale de la puerta de la casa hacia afuera es política diferentes niveles del barrio del municipio de la región del país del continente del mundo de acuerdo a la pretensión que tenga el que sale de la puerta de su casa o a dominar el mundo la política es lo que está fuera de la casa todo lo que está intracasa no es política su mujer le puede pegar usted le puede dar dinero a la mujer puede tratar bien a sus hijos orientarlos no orientarlos comer estar echado hacer zapping en la televisión todas esas son decisiones que no tienen que ver con la vida colectiva pero cuando usted sale de la puerta y toma una decisión ya tiene que ver con la política o mejor dicho cuando sale de la puerta y actúa de una manera es porque lo están condicionando actuar de esa manera camine por la vereda vaya al paradero en el Perú nadie lo hace maneja por la derecha en el Perú nadie lo hace y la población se queja de los políticos pero el peor desorden viene de la propia población dispuesta a corromper al policía de la esquina dispuesta a no detener el autobús y el microbus en ninguna esquina etcétera etcétera pero de acuerdo a cómo está la economía internacional a cuál es la fuente energética a cómo se produce en el país a cómo se distribuye la población es la forma en la que se hace la política y luego viene la forma en la que se comunican las personas los medios de comunicación y la literatura por ejemplo y de acuerdo a todos estos conceptos en cada momento por ejemplo para tomar uno de cien temas yo si soy abogado laboralista o si soy sindicalista o si soy un trabajador de la calle me preocupo de algo en un momento y no de otros temas me preocupa de un tema privilegio un tema en la relación laboral hay un momento en que yo creo en la jornada de las 8 horas hay otro momento en que me preocupa mucho más la seguridad social hay otro momento en que me preocupa la estabilidad laboral hay otro momento en que me debe preocupar la formación permanente para dar empleabilidad dentro o fuera a la persona que trabaja bueno pero todo eso va cambiando ¿por qué cambia? porque cambia cada uno de estos temas y fundamentalmente porque cambia el mundo internacional el sol que está en el centro y entonces tomemos la realidad laboral yo puesto ahí entre otros temas puedo tocar el tema de la forma de hacer violencia que es muy diferente en cada momento muy bien digamos que estos son los temas que me permiten interpretar mi conjunto social pero el conjunto social a lo largo del siglo XX ha cambiado de varias formas es una perogrullada es decir es un simplismo absoluto decir es que el Perú de hoy no es igual al Perú de 1900 obviamente ¿hay quien lo cree? y por consiguiente lo que pensaba en 1900 ya no lo puedo pensar en el 2003 cuidado porque hay personas que no son coherentes pues no hay sistema y dice si es verdad el Perú de hoy es diferente hace 100 años pero sigo pensando igual que hace 100 años lo primero que uno tiene que plantearse si es diferente en qué es diferente y en qué debo cambiar mi forma de pensar y de proyecto y de analizar entonces un poco para eso sirve este concepto muy bien yo me he permitido dividir el siglo XX peruano por lo menos en cuatro ciclos o fases o etapas o capítulos o periodos yo digo que hay una exportación de materias primas exportación de materias primas que he llamado economía de los enclaves y veremos por qué digo que hay un periodo de industrialización y urbanización que hay un periodo de informalidad y endeudamiento y finalmente que hay un periodo para usar un término muy repartido es un periodo de inicio de la globalización de la que se derritan las fronteras y que el país comienza a entrar a comunicarse directamente con la economía mundial ¿qué es lo que determina cada uno de estos periodos? que son discontinuos son muy diferentes uno de otro aquí se piensa muy diferente a lo que se pensaba aquí se escribe literatura de manera distinta aquí lo que dice un comunicador que escribe un periódico que habla por una radio o por la televisión es totalmente diferente a lo que se decía acá aquí está Ricardo Palma aquí está Vargas Llosa aquí está el talk show son formas distintas de comunicación y para entenderlas tenemos que articularlas en un sistema de pronto usted me dice sí pero aquí falta otro concepto bueno póngalo yo le invito a que lo ponga o de pronto me dice mire no son cuatro ciclos yo diría que son cinco ciclos póngalo póngalo esa es la invitación pero lo importante que le doy le entrego un proyecto un mapa y usted ya lo completa a su saber y entender es que en Huancabelica ya póngalo pero trabaje cree es lo importante tampoco le digo que reciba y se lo coma y diga está de acuerdo eso es como Ptolomeo el sol está girando alrededor de la tierra reconstruyelo replantéelo critíquelo muy bien evidentemente cada uno de estos ciclos distintos corresponde a una realidad económica mundial distinta ¿qué pasaba? comencemos con 1895 en 1895 en el Perú se va a producir un cambio sustantivo va a tomar el gobierno el presidente Nicolás de Pírola hay dos Pírolas el Pírola saboteador revoltoso indisciplinado y yo diría travieso y lleno de vanidad que es el Pírola de 1869 a 1879 1885 todo el poder para mí y no sé para qué y si me dan el poder me voy en medio de la guerra Perú tiene cosas bien trágicas en su historia antes de comenzar la guerra es conocido que el presidente Prado dijo voy a comprar los barcos y no volvió hasta ahora estamos esperando a don María Ignacio Prado pero su hijo llegó y fue dos veces presidente así es el Perú pero como se fue el presidente Prado hubo golpe de estado y se proclamó Pírola director supremo del país y el buen Pírola era un hombrecito chiquito hablador gesticulador no tenía mandíbula una mandíbula muy metida y entonces usaba una barbita que le daba mandíbula nunca se quitó la barbita Pírola muy curioso ver una foto de Pírola ustedes lo han visto seguro en el colegio con su barbita un poco a lo kaiser a lo alemán pero le quitaba la barbita y desaparecía Pírola no tenía barbilla lo cual según algunos dirían no tenía voluntad ustedes han visto la barbilla de allá de la torre era un hombre como la de Mussolini tenía una barbilla un mentón firme sólido porque tiene voluntad el buen Nicolás de Pírola parece que no tenía voluntad entonces usaba una barbita pero en toda su primera parte de la vida y cuando fue director supremo se metió de director concreto de la guerra organizó las líneas de defensa de Chorrillos y de Miraflores fue un desastre aquello un desastre a tal punto que el director supremo después del desastre lo único que hizo fue presentarse a Palacio de Gobierno donde estaba Patricio Lynch el general chileno y pedirle pasaportes chilenos para irse del Perú así era Pírola un deprimido un exaltado y un deprimido desconfíen siempre de los que usan muchos adjetivos y que se exaltan y piden lo máximo porque esos son los primeros que se corren en el momento de la realidad desconfíen consejo de un conejo desconfíen de los que dan discursos porque son los primeros que desaparecen en las dificultades y el presidente Pírola que era director supremo de la guerra que se paseaba en un caballo blanco por las líneas de Chorrillos y de Miraflores en cuanto vino la derrota que era evidente era inevitable se deprimió y pidió pasaportes al invasor para irse y se fue y uno dice ya se fue para siempre el presidente que abandona el país en la guerra y se deprime no, no volvió y fue presidente entonces desconfíen del que dice ya está muerto nunca muere cuidado está Fujimori subiendo subiendo lo cierto es que el presidente Pírola después de yo digo estos momentos negros de su vida política de pronto volvió en 1895 pero ya era un Pírola maduro un Pírola que había vivido por el mundo era un hombre distinto y propuso un proyecto para el Perú es decir propuso un plan de largo plazo eso es un proyecto y su plan de largo plazo fue reconvertir el Perú hacia las exportaciones otra vez les propongo hacer un un paréntesis momentáneo si el tiempo nos alcanza para hacer un rápido recuento de los proyectos que ha tenido el Perú rápidamente ¿qué cosa es un proyecto nacional? es el plan de largo plazo que se hace desde el gobierno o sea el APRA tiene un plan de gobierno pero no fue proyecto nacional porque no estuvo en el gobierno cuando debió estar el año 30 debió estar pero no estuvo otros si estuvieron y lanzaron proyectos los proyectos nacionales que ha tenido el Perú el primero es obviamente ¿cuál? ¿cuál es el primer proyecto que ha tenido el Perú? primer proyecto ¿cuál es el primer proyecto que tuvo el Perú? la exportación a ver otra palabra usted ¿cuál es el primer proyecto que tuvo el Perú? hasta buena respuesta el primer proyecto que tuvo el Perú es ser Perú pues es decir la independencia el primer proyecto nacional del Perú es su independencia crearse ahora sobre esto hay duda ¿es que los peruanos querían ser independientes? cuando el general San Martín que venía de Chile desembarcó en la bahía de Pisco y avanzó hacia Lima se quedó estacionado por las Pampas de Pachacamac a unos 20 o 30 kilómetros de Lima porque dijo así y lo escribió oiga me parece que esta gente no quiere ser independiente de España y mandó una carta a Lima para que yo entre a Lima dijo primero firmen todos que quieren ser independientes con lo cual de vuestra inteligencia San Martín yo aquí entro a ser más papista que el Papa en un país que no quiere ser independiente están contentos con sus virreis sus oidores se creen todos parientes del rey España a partir de complejados que han seguido quedando acá y entonces se reunieron apresuradamente el marqués de Zárate el conde de San Isidro y muchos peruanos muchos y firmaron adelante el señor San Martín que Lima lo recibe para proclamar la independencia del Perú y entonces San Martín aprovechando un 28 de julio pues como dijo Manuel Leitón en Trujillo ya se olvidaron aprovechando un 28 de julio proclamó la independencia pero que ocurrió ocurrió que las tropas del virrey Pesuela se acercaron a Lima nuevamente tomaron el callao y el general San Martín con mucha prudencia militar se retiró de Lima porque no tenía tropas suficientes y entonces el virrey entró en Lima nuevamente y el conde de la vista Florida el marqués Zárate el conde de San Isidro y todos los que habían firmado el ingreso a San Martín hicieron una recepción para el virrey Pesuela y San Martín ahí es donde San Martín comenzó a decidir que se iba del Perú porque se dio cuenta que es muy complejo gobernar el Perú yo les digo muy complejo quiero esto pero también quiero lo contrario y al mismo tiempo estoy contra todos y contra ti mismo y contra mí etc muy complejo San Martín se dio cuenta que algo estaba mal por eso se fue a Guayaquil y le dijo a Bolívar ven tú que tú sabes tratar a muerte a la gente acuérdense de algo para la independencia de Colombia Venezuela murieron 150 mil personas acuérdense de eso 150 mil personas en 10 años para la independencia del Perú murieron 5 mil personas ¿por qué fue tan encarnizado allá? ¿por qué fue tan fácil aquí? hay algo extraño San Martín comprendió que aquí la situación no era favorable a él ni a la independencia se fue a Guayaquil y le dijo a Bolívar ven tú que yo me voy y en el día se fue el 22 de septiembre de 1822 se fue en eso fue grande San Martín él sabía hay que liberar América pero estos peruanos limeños no están muy de acuerdo con esto y yo no voy a empezar a fusilar gente y a matar gente Bolívar San Martín en eso era un hombre bueno de espíritu en cambio Bolívar sí declaraba la guerra a muerte todo el que no está con la independencia debe ser fusilado ese es un decreto que dio de manera que usted puede decir no es que yo me abstengo yo no fusilado y entonces vino Bolívar y lo primero que hizo dijo bueno a ver el presidente interino del Perú un señor Riva Güero es que estaba conversando con los españoles condenado a muerte y se salvó así Riva Güero primer presidente del Perú negociando con los españoles para unirse y expulsar a Bolívar se salvó así de la condena a muerte el segundo presidente el señor Torre Tagle ¿dónde está? Torre Tagle huyó y se escondió en los castillos del Real Felipe en el Callao bajo la protección española y se declaró español el segundo presidente del Perú así eran las cosas el conde Berindoaga se puso a conversar con los españoles fue fusilado cuidadosamente Bolívar vino e impuso la independencia por eso a Bolívar no lo quieren mucho los peruanos hay más sanmartinianos que bolivarianos porque queda la herencia de que este hombre vino porque la historia lo exigía así a imponer a sangre y fuego la independencia por eso es que en la batalla de Ayacucho el 95% de las tropas del Virrey son peruanas y el 80% de las tropas de Sucre son colombianas venezolanas panameñas argentinas chilenas y 20% es peruano en realidad fueron unos extranjeros que le ganaron la batalla a los peruanos esa es la verdad ¿sabía usted eso? ah ya lo sabe a partir de ahora verifíquelo en realidad fueron los colombianos venezolanos no existía eso de nombre todavía ¿no? los gran colombianos más los rioplatenses y la capitanía general de Chile que juntos le ganaron una guerra a los peruanos así fue 95% eran algunos semiblancos y mestizos de Lima y 80% era una masa indígena enorme del sur del Perú bajo las órdenes del virrey la Serna y al grito de viva el rey viva Cristo así fue porque el primer proyecto no era tal proyecto ese es el problema lo que parece ser lo primero es decir seamos independientes resulta que nadie creía en eso usted ha sido una encuesta ICPI que se yo estos datos todos estos mercachifles hacen una encuesta si hubiera sido limpia salía no mire mejor estamos con España ¿no? Bolívar es un negro San Martín es un hombre que no es de aquí etcétera déjenos como estamos esa era la tesis de manera que el primer proyecto fue a medias ahora bien ¿qué ocurrió con la guerra de la independencia? ¿qué ocurrió? ¿qué ocurre en una guerra? a ver ¿quién me explica? ¿qué pasa? ¿qué es lo primero que pasa en una guerra? claro alguien dirá alguien gana alguien pierde bueno pero durante la guerra ¿qué pasa? desastre económico los ejércitos van de aquí para allá se llevan los caballos las mulas se comen las cosechas reclutan a la gente o la gente se deserta y va corriendo por otros lados al señor Castilla la deuda de la independencia se le ocurrió lo siguiente en 1857 se levantó en armas contra otro gobierno que había en ese momento y como necesitaba tropas y también algo de demagogia en Huancayo proclamó la libertad del negro ustedes saben que San Martín en 1821 con gran prudencia política y además con una maldad para no desorganizar las cosas proclamó la libertad del negro que naciera después del 28 de julio pero todo el negro que está antes sigue siendo esclavo es una medida política intermedio entonces el negro sigue siendo esclavo pero mi hijo será libre ah ya pero siguió existiendo y claro todos los que iban naciendo en esos años se han nacido antes y los propietarios los tenían por negros nacidos antes de manera que en 1857 todavía había una buena cantidad de negros esclavos y el general Castilla dijo proclamo la libertad de los negros excelente que bueno pero se olvidó de decir lo siguiente él no proclamó la libertad él dijo compraré la libertad de los negros entonces se proclama que debe ser libre cada negro y usted me trae su negro y yo le pago a usted la libertad del negro y el negro queda libre pero usted se va con 50 mil pesos el Perú compró la libertad de todos los negros esclavos le pagó a los dueños los indemnizó no era por principio humano de derecho humano sino compra y de esa manera los que ya habían sido enriquecidos con la deuda de la independencia fueron enriquecidos con la compra de la libertad de los negros y la pregunta es y ahora ¿quién va a hacer el trabajo de esos negros? porque entre paréntesis cuando en 1500 1530 1570 se produce la colonización y conquista el gran problema es que todos los españoles y cronistas dicen oiga hay población indígena pero es débil físicamente es débil está escrito en los libros de Buffon de los analistas y naturalistas de esa época estos indios de allá del Perú son débiles le pone tres kilos se caen es verdad y aparte de eso no trabajan por eso es que trajeron negros don Bartolomé de las casas fray Bartolomé de las casas que en 1520 se fue donde Carlos V de España a decirle hay que dar leyes que protejan a los indios le dijo vamos a proteger a los indios pero hay que autorizar el comercio de esclavos con América y entonces fray Bartolomé fíjese la contradicción dice voy a proteger al indio pero es el primer negrero de América él es el que permite la importación que todos estamos más o menos se reconoce por todos lados pobres chinos a 5000 metros de altura llevando fierros y poniendo los puentes de ahí del infiernillo chinos y abajo hay un cementerio chino enorme morieron miles de chinos esclavos con cadenas y fueron a la hacienda Roma Chiclin Casagrande todas las haciendas los chinos fueron los segundos mártires primero los negros después los chinos pero eso hizo don don Ramón sin embargo como había fortuna vino el orden el orden y la riqueza y entonces en 1870 surgió el tercer proyecto nacional ¿cuál fue el tercer proyecto nacional? todos estos barredas alzamoras aspillas gaspardos que fueron enriquecidos con la deuda de la independencia y la compra de los negros dijeron en un momento bueno ahora somos la clase política limeña blanca estos generales mestizos gamarra castilla ¿para qué sirven? ahora tenemos que hacer nosotros el gobierno el gobierno civil y se creó el partido civil con todos los enriquecidos por castilla y dijeron se acabó de generales ya pasaron 50 años ahora le toca al Perú tener un gobierno civil democrático institucional el proyecto era bueno pero claro era bueno porque se habían enriquecido previamente y era bueno porque estaba en la cabeza de un hombre extraordinario que era don Manuel Pardo el presidente del partido civil y que fue presidente del Perú en 1872 50 años después de la independencia por fin el Perú tuvo un gobierno civil por primera vez claro que los militares se opusieron ellos llamaban a los civiles hombres de negro vestidos de traje negro y el coronel Balta que era presidente del Perú negoció un golpe de estado para no entregarle el poder a Manuel Pardo que era el civil elegido pero negoció tan mal que los cuatro coroneles Gutiérrez Tomás Silvestre Marcelino y Marceliano los cuatro hermanos Gutiérrez dieron el golpe de estado y para hacerlo mejor fusilaron al presidente Balta que había negociado con ellos no entregar el poder a Pardo pero le fue mal pues no hay que negociar así nunca pero entonces la reacción del populacho quemó a los cuatro hermanos Gutiérrez se salvó uno solo a los tres los colgó de las torres de la catedral y fue presidente Manuel Pardo pero Pardo tuvo un serio problema él tenía hermosos proyectos de centralización quería crear los gobiernos regionales Manuel Pardo en 1870 quería trasladar la capital de Lima a Jauja ideas de avanzada pero se encontró con un problema gravísimo que en los 20 años anteriores se había vendido a tal velocidad el guano de las islas que se estaba agotando y las pobres aves a pesar de su esfuerzo no podían reponer entonces cuando toma en 1872 el tercer proyecto nacional un gobierno civil ya no tiene riqueza y el pobre presidente Pardo se enfrenta al déficit fiscal a la deuda que ha hecho Castilla el engreído de Basadri ha generado esa deuda y llega el presidente civil y se encuentra con la crisis fiscal de nuevo se está agotando el guano aparece una riqueza un poquito que puede compensar se llama el salitre pero es mínima en relación al guano y a los gastos que tiene el país que se ha embarcado en hacer ferrocarriles carreteras pagar deudas se ha endeudado y ahora tiene que pagar deudas de deudas y se produce primero el asesinato de don Manuel Pardo en 1878 en medio de la crisis y al año siguiente la atrocidad de la guerra con Chile que termina por derrumbar lo poco que se había construido y entonces Chile se lleva el salitre Chile a sola avanza el ejército chileno destruye todo es como una guerra de la independencia todo destruido se van hasta Piura la expedición de Lynch cobrando cupos a todos pague o muere pague o le vuelo la hacienda le quemo la hacienda y como seguramente por amarretes no quieren pagar entonces queman haciendas una tras otra destruyen puentes caminos se van el año 83 recién se van cuatro años después se van del Perú y dejan el Perú absolutamente destruido cuando yo era presidente lo primero que quise hacer fue ver como bajábamos tensiones miren ahora dice que Chile compra cruceros aviones y entonces los de acá dicen compremos compremos y no se con que van a comprar lo primero que hice llegando aunque yo no no lo miré ni le di la mano a Pinochet nunca pero dije bueno vamos a bajar las tensiones con Chile invité 20 generales chilenos que estuvieron una semana en el Perú a reunirse con 20 generales peruanos participé en las reuniones y trago va trago viene conversaciones vamos creando un ambiente de amistad por lo menos yo recuerdo que los recibí en palacio de gobierno los 20 generales con el comandante general de Chile todos unos nazis eran unos alemanes de uniforme nosotros tenemos tradición francesa muchas cositas y de desfile ellos tienen tradición alemana por eso su color de uniforme impresiona más llegaron los generales a palacio los recibí en la puerta generales y después le dije este adelante y me preguntaron por donde yo le dije ustedes estuvieron en este palacio tres años yo llevo un mes pasen nomás conocen mejor el palacio que yo cuando se fueron ellos en 1883 pero es verdad o no él conoce la casa mejor cuando se fueron en 1883 el Perú quedó otra vez como en 1821 no hay nada no hay minas no hay guano no hay salitres no hay cosechas no hay nada los negros se habían este sublevado cuando el ejército chileno estaba por entrar a Lima se sublevaron los chinos se cansaron de seres oprimidos desde 1850 y hubo una sublevación china en Lima tuvo que intervenir la tropa chilena para detener la sublevación china que era el pueblo oprimido entonces se van los chilenos y otra vez vuelven los militares al poder pues viene el general Cáceres que lo hizo bien pero dice ahora me toca a mí ser presidente porque yo resistí y voy a ser presidente cinco años y después me voy a quedar otro periodo y voy a poner a mi compadre Morales Bermúdez y después de él voy a volver a ser el militarismo de nuevo igual que entre 1821 y 1850 el Perú empobrecido entonces surge la figura en esta segunda etapa extraordinaria de Nicolás de Pierola que vuelve al poder venciendo al militarismo en una batalla en las calles de Lima es presidente y propone un tercer proyecto nacional perdón un cuarto proyecto nacional que es la exportación Pierola 1895 la exportación la X es exportación y la M importación ustedes saben ¿qué es lo que dice Pierola? Pierola y acá arrancamos Pierola se da cuenta que en el mundo la economía ha cambiado que hay que traer inversiones y hay que orientar el Perú a venderle a Europa algodón azúcar y algunos minerales aquel se quedó dormido ¿ha dormido bien? denle su cafecito Pierola se da cuenta que tiene que orientar el Perú a la exportación y esa es su genialidad porque por los próximos 30 años el Perú va a tener una relativa estabilidad debido a que exporta algodón azúcar y algunos minerales o sea ha recuperado la senda del crecimiento del Perú gracias a Pierola ese es el proyecto exportador de Pierola ahora hay un quinto proyecto estamos en 1919 y es el presidente Leguía que trae el proyecto de modernización del Estado Leguía es un hombre formado en Inglaterra y en escuelas inglesas en Valparaíso en Chile y Leguía se da cuenta de algo primero que la clase política que domina el Perú todavía es los hijos y los nietos de los enriquecidos por Castilla y Leguía dice hay que traer gente nueva hay que meter la clase media en el Estado ese es su proyecto de modernización y hay que meter mestizos en el Estado entonces por ejemplo él conoce un señor director de escuela que se llama Escalante José Ángel Escalante que es hombre de confianza de él que es un mestizo un pobrecito no tiene dinero no es un enriquecido y él lo hace ministro de educación por ejemplo y comienza a traer gente así es un proyecto de modernización digamos de democratización del Estado pero desde arriba te escojo te escojo vamos a renovar la clase política eso es lo inteligente de Leguía y en segundo lugar se da cuenta de algo en 1919 Piero la tenía razón hay que exportar y vender pero ya no a Europa sino a la nueva potencia que están haciendo los Estados Unidos esa es la segunda parte de la modernización de Leguía hay que orientarse y aliarse con los Estados Unidos y parece que eso va teniendo por eso se queda se redige tres veces se queda hasta que ocurre algo tremendo que no depende de Leguía ni de los peruanos ocurre algo en el sol del universo que es la enorme crisis de 1929 que nadie se imaginó y que va a determinar en los años siguientes un quinto proyecto o sexto proyecto nacional que es la industrialización por razón elemental hasta entonces el Perú produce algodón azúcar cobre lo vende y con eso compra bicicletas automóviles vende materias primas y compra manufacturados pero de pronto hay una crisis que derrumba el país de la manufactura y la tesis nueva en América Latina es vamos a sustituir esas importaciones es decir vamos a producir manufacturas nosotros y a partir de 1930 va a comenzar el sexto proyecto nacional que es de toda América Latina que es el proyecto de la industrialización que va a durar 40 años casi hasta 1970 y va a durar porque en el mundo va a haber un proceso de industrialización impulsado por el presidente Roosevelt primero y por Estados Unidos después un séptimo proyecto nacional para abreviar es en 1968 la revolución militar es decir la redistribución del país hagamos reforma agraria nacionalicemos el petróleo y las minas y busquemos redistribuir al interior de la empresa a través de la comunidad industrial ¿se acuerdan de eso? la comunidad industrial ¿alguien sabe? no la comunidad industrial es más o menos así tengo una empresa donde el propietario es propietario de todas las acciones pero tiene que pagar salarios entonces por ley establezco que pague salarios pero cada año paga una cantidad a lo que llaman comunidad industrial es decir a la agrupación de trabajadores le tiene que pagar una cantidad en acciones entonces cada año la participación del trabajador dentro de la empresa va creciendo y teóricamente puede llegar hasta tener 50% y el otro 50% es del del propietario entonces hay comunidad industrial está asociado el capital y el trabajador para la industria ¿para qué se hizo esto? ¿era un esfuerzo desesperado cuando la industria se estaba cayendo para que el capitalista ponga más dinero y nunca alcance 50% el empleado entonces era ponerle la zanahoria adelante al capitalista para que la comunidad industrial nunca llegue al 50% tienes que poner más plata tienes que invertir más y siempre tienes la mayoría ¿no entiendes? fue un esfuerzo desesperado por lograr la reinversión dentro del país o traer mayor inversión cosa que no se cumplió y tampoco se cumplió la comunidad industrial porque antes de lo que pensaban los militares se cayeron ellos también pero fue un proyecto de redistribución nacional para no usar el término justicia social de redistribución reforma agraria nacionalización y estado empresarial estado de empresas públicas y comunidad industrial en las y empresas manufactureras ese fue el proyecto de los militares en 1968 y ellos crearon todos los minero perú petro perú electro perú todo todo nacionalizaron expropiaron y lo convirtieron en empresa pública ahora eso tiene un serio problema adelantemos algo en esos años había mucho dinero en el mundo de crédito cuando los militares llegaron al poder el perú debía 800 millones de dólares cuando los militares se fueron del poder 10 años después el perú debía 8 mil millones de dólares que es lo que ha dado origen a la deuda que tenemos ahora con esos 8 mil millones de dólares era fácil crear empresas públicas yo me tomo las empresas eléctricas que eran privadas y declaro electro perú del estado y si quiero hacer una nueva represa para crear más energía yo tengo que poner el dinero pero tengo deuda entonces hago charcani comienzo charcani comienzo carguaquero con plata del estado con deuda del estado ahora que ocurrió que 10 años después se acabó el dinero en el mundo y vino la crisis de la deuda ya no decían te presto decían págame lo que te de antes y los ministres se fueron y entonces que paso como todas las empresas eran públicas y ya no hay crédito en el mundo quien hace la inversión teóricamente debía ser la inversión privada pero la inversión no viene porque la empresa es del estado como va a venir y caímos en la trampa y entonces no hubo inversión durante 10 años ese es el gravísimo problema en el cual nos metieron los militares ya dicen ya dicen que el infierno está cubierto de buenas intenciones ¿verdad? a ver usted está dudando le repito la explicación usted tiene empresas eléctricas privadas empresa minera privada etc entonces llegan los militares y dicen vamos a hacer la justicia social ¿y cómo se hace la justicia? primero el estado tiene que ser propietario de las fuentes de producción me quedo con la energía eléctrica me quedo con las minas me quedo con el petróleo muy bien excelente ¿y cómo hace las inversiones en máquinas en nuevos proyectos? pido prestado el estado pide prestado entre el 70 y el 80 había dinero en cantidades como veremos los petrodólares la plata de los árabes se prestaba entonces yo soy dueño de Petro Perú necesito 200 millones para hacer nuevos pozos me prestan el banco europeo me presta y hago mis pozos está funcionando muy bien pasan 10 años y de pronto los bancos me dicen oiga ya no le presto ni un centavo ahora págueme lo que le pagué le presté antes y comienza la crisis de la deuda en el año 80 pero ya no están los militares ya se fueron y uno dice ¿y ahora quién va a hacer la inversión en Petro Perú o en Electro Perú? ah no sé ese es su problema dice el banco usted me paga lo que yo le presté y uno dice bueno que venga la inversión privada la inversión privada dice ¿a dónde voy a invertir si es de usted? es la trampa ¿me entienden? parece que funciona 10 años mientras hay deuda se acaba la capacidad de endeudamiento trampa porque ya nadie viene y nadie me presta entonces se detienen las empresas y comienza la crisis eso fue lo que pasó ahora nosotros de puro bobos esa es la verdad y lo van a leer en el libro porque hay que saber hacer autocrítica ignoramos las ideas de Aya de la Torre que decía hay que traer capital extranjero inversión porque es la única manera de generar empleo y nosotros dijimos lo que han hecho los militares es muy bueno ese es aprismo y no era aprismo es encerrarse sin inversión no es aprismo pues hay que saber traer capital porque si no todo muere en las buenas intenciones y acaba sin inversión sin empleo y en crisis el que no acuérdense una frase de Santayana el que no recuerda su pasado corre el peligro de volver a vivirlo terrible frase el que no recuerda su pasado corre el peligro de volver a vivirlo muy bien pero los militares ellos creían pues en la justicia y tal pero no calculaban las consecuencias económicas y entonces viene el octavo y final proyecto del siglo XX que es el proyecto neoliberal es decir el proyecto de desmontar todo lo que hicieron los militares pero por qué porque el mundo está en otra fase ya el mundo está en otra cosa y entonces viene Fujimori y dictatorialmente y a la bruta a la bruta y sin anestesia ni nada comienza a vender todo a quitarle los beneficios sociales a todo el mundo a expulsar trabajadores y a vender de mala manera todo lo que tenía el Estado y dice así va a venir inversión y que venga como sea y viene vienen unos compradores pero dicen ah tú me entregas la empresa pero primero vota a todos los trabajadores me entregas la empresa y me das autorización para cobrar las tarifas que yo quiero y no me puedes mover estas condiciones por 10 años bueno eso es el retroceso que hizo Fujimori y de pésima manera no negoció las condiciones porque yo puedo si no tengo dinero para invertir en la empresa pública me puedo desprender de ella pero no determinando que hay un nuevo monopolio abusivo del consumidor porque entonces se da la siguiente paradoja ellos estaban muy felices y decían vendimos la empresa de teléfonos y pedíamos 1200 millones vinieron los españoles y nos dieron 2000 millones que bien vendida la empresa está bueno ganamos 2000 millones claro pues los españoles como tienen un contrato para ellos le cobran al resto de los peruanos los 2000 millones en 5 años y se acabó y finalmente ¿quién pagó? los peruanos ¿cuál es el negocio? muy bien estos son señores los 8 proyectos rápidos así la historia del Perú en síntesis independencia orden gobierno civil exportación modernización del estado y reexportación a Estados Unidos industrialización concentración en manos del estado de todo y desconcentración en neoliberalismo estos son los 8 proyectos que ha puesto en marcha el gobierno a lo largo de 2 siglos de historia republicana muy bien esta es una introducción al esquema rápido que tenemos respecto a los ciclos económicos estamos otra vez en 1895 y el presidente Pierola se ha dado cuenta de algo en el mundo este es el mundo economía mundo ha surgido el capital monopolista a ver en dos palabras ¿acá hay economista? para que lo explique Carlos Marx estudió en 1840 1850 el nacimiento del capitalismo industrial como Aya de la Torre decía con acierto enorme Carlos Marx fue el pediatra del capitalismo el médico de niño del capitalismo un pediatra es el que estudia un chiquito un bebé un pediatra pero un geriatra es un tipo que estudia un viejito entonces usted no puede traer un pediatra a analizar a un viejito de 90 años ni puede llevar un geriatra a analizar a un niño de 3 meses de edad Aya de la Torre decía Marx comenzó a estudiar el capitalismo cuando estaba naciendo el capitalismo pero no podía imaginar a dónde iba a llevar todo esto pues porque el principio de toda ciencia es que corresponde a un momento ¿no? toda interpretación está radicada en un momento histórico nadie puede decir yo sé lo que va a pasar dentro de 2000 años ¿sabes qué? te meto en un manicomio si dices eso una tontería Marx fue el pediatra del capitalismo ¿por qué? porque él vio nacer en Manchester en Inglaterra las empresas con las máquinas a vapor que revolucionaron la producción entonces había aquí un fabricante de telas otro fabricante de telas fabricante de telas hay 5 fabricantes de telas que tienen sus máquinas a vapor y que están compitiendo por el mercado tienen que venderle al mercado y ese es el capitalismo que vio Marx por eso Marx decía esto va a llevar a una confusión total a un desorden general porque todos aumentan su producción pero hacia 1870 1880 comenzó a surgir en Europa algo que él no llegó a prever ni en el tomo tercero del capital el capital monopolista sobre el que escribió otro autor que se llamó Hilferding ¿en qué consiste esto? de pronto él por casualidad o porque produce mejor o porque tiene mejores máquinas domina a las otras industrias vende más produce mejor este comienza a flaquear y entonces él se lo compra le domina el mercado y de pronto compra a la industria misma y crece y este ya no tiene nada que hacer frente a él y tiene que vender y crece y hay un momento en que él se queda dueño de todo tiene el monopolio de la producción textil entonces ¿qué? puede imponer los precios ya no compite con nadie puede imponer los precios que quiere al mercado lo cual le va a dar márgenes de ganancia mucho mayores esta era la situación del capitalismo europeo hacia 1890 el surgimiento del capital monopolista ¿por qué? porque él después de haber dominado el mercado de los productores después de haber impuesto precios altos a su mercado él va a tener capacidad de ahorro muy grande ¿y dónde la va a poner? en el banco ¿y qué hace el banco? él no puede reinvertir en otra máquina de telas dentro porque entonces reduciría su margen de ganancia ¿me entienden? ese ese dinero que él saca de la industria textil y que tiene que guardar en el banco es capital monopolista ahora el problema es del banco ¿a dónde lo coloca el banco? el banco tiene que colocarlo en otro espacio distinto en otro país ¿y qué país? entonces aparece este sistema monopolista el banco tiene que prestarle a una empresa que produce azúcar en el Perú por ejemplo o que produce cobre en Chile o que produce lanas en Argentina o que produce café en Brasil el banco tiene que prestar ahí y entonces como efecto del capital monopolista comienza la inversión en materias primas en los países periféricos ¿de acuerdo? y los países periféricos acá está Pierola ¿se da cuenta de eso? dice hay que traer capital y producir para ellos este es el camino del desarrollo dice Pierola esa es su genialidad se da cuenta en ese momento y entonces produzcamos algodón y produzcamos minerales y vamos a permitir que ese capital monopolista se establezca entonces en un momento en pocos años la mitad de la costa peruana se reconvierte al algodón por ejemplo entre 1912 todos esos datos ya los encuentran en el libro entre 1912 y 1920 por ejemplo el número de hectáreas producidas de azúcar pasa de 34.000 a 56.000 comienza a crecer aceleradamente la producción para la exportación y en esa producción para la exportación comienzan a nacer lo que yo llamo los enclaves ¿qué cosa es un enclave? un enclave es un centro productivo que no tiene comunicación con el resto del país sino con el extranjero directamente ¿ya? un enclave es como un lunar como si hubiera aquí un si hubiera el señor Fujimori sentado ahí sería un enclave un tipo que no tiene nada que ver con el resto o de repente algún semifujimorista escondido aquí un filofujimorista un aprofujimorista puede haber en estos tiempos de confusión todo puede darse miren alrededor de Trujillo hay unos señores que tienen haciendas unos tipos unos pinillos o unos ganosas que descienden de chinos unos orbegosos ¿qué sé yo? son propietarios desde hace muchos años de tierras alrededor de Trujillo y en 1910 por ejemplo llegan unos alemanes que como son europeos productivos capitalistas no están perdidos en las fiestas de Trujillo ni creyendo que yo desciendo el Quijote que importante soy ¿no? soy pariente de Pepita Goicochea y de Iturri y de Chopitea y todas las huachaferías que hay llegan los alemanes y dicen no nosotros vamos a producir azúcar de manera capitalista industrial disciplinada y aplican sus métodos pues de producción y conforme pasa el tiempo le compran a Goicochea le compran a Chopitea le compran a Iturri le compran a Orbegoso le compran a no sé quién y total llegan a tener 40.000 hectáreas de tierra pero estos no producen para el resto del país nadie come tanta azúcar el Perú no es un país tan dulce ni su población entonces ¿a qué llamó enclave? ellos tienen estas 40.000 hectáreas pero van a obtener una línea de ferrocarril directa de ellos una línea de ferrocarril que ya no es del Estado sino de la Hacienda y van a obtener un puerto con todos los derechos de exportación en 1912 el presidente Benavides les da un puerto de ellos solo para ellos para exportar azúcar y tienen su aduana y ellos van a tener una línea de navegación de barcos hacia Hamburgo y en Hamburgo van a tener unos almacenes de su azúcar y como producto de su ganancia tendrán una casa de crédito una financiera en Hamburgo esto se llama un enclave es un centro productivo que tiene comunicación directa y exclusiva con el exterior y no comunicación con el resto del país lo único que toma son unos trabajadores de Chobota de Cutervo que vienen ahí enganchados los enganchados pues no vienen a cortar caña de vez en cuando y después se van pero esto es un enclave entonces este capital monopolista comienza a generar enclaves en el país y entonces así como hay Casa Grande hay Laredo como hay Laredo hay Grace cerca Lima en Paramonga con su puerto también y una casa americana y así como hay enclaves azucareros hay enclaves mineros en el centro había unas familias que tenían una serie de minas ahí chicas sin capacidad de producción entonces viene una empresa americana y dice bueno yo le compro a usted a usted a usted y formo la Cerro de Pasco Corporation y le compro todas las hectáreas de cerros que hay por ahí no productivos cerros de pastoreo y me compro pues un millón de hectáreas y todas las minas que hay ahí y todo esto lo produzco yo y lo saco por el ferrocarril central al puerto del Callao y de ahí lo mando fuera un enclave productivo y el Perú comienza a crearse enclaves productivos de esa manera por eso le llamo la economía de los enclaves muy bien este es un momento en el cual la energía básica de la producción es todavía el vapor con vapor se mueven los trapiches con vapor se mueven las locomotoras con vapor todavía se mueven algunos barcos es una economía de vapor todavía de baja capacidad productiva o sea la fuente energética básica no es todavía el petróleo es el vapor muy bien tenemos el mundo donde ha nacido el monopolio el capital monopolista que se desplaza a otros países que vuela y nace el imperialismo pues tenemos la economía de exportación que se organiza a través de enclaves y es una economía de vapor ¿cómo es la población en este tiempo? el dato fundamental es que el 80% de la población es rural el Perú es apenas 20% urbano su capital para ir al año 1920 tiene 150 mil personas la ciudad de Lima Trujillo 30 mil 35 mil las ciudades son breña hoy día tiene 300 mil personas el doble de lo que tenía la ciudad de Lima el distrito donde estamos es un país básicamente rural ¿cuál es la característica de este país rural? lo que llamamos el compartimentaje ¿qué cosa es eso? este 80% está encerrado dentro de algunas instituciones que se llama por ejemplo comunidad campesina la comunidad campesina es la agrupación de una serie de personas históricamente en un espacio del que no pueden salir no es como el Perú de hoy yo no podría en 1910 decir vamos a hacer una escuela de formación juvenil no pueden salir no puede viajar hay pasaporte interno hay aduanas internas usted no puede dejar su comunidad campesina hace dos tres generaciones no podía dejar su abuelo no podía salir de ahí ¿sabe por qué? porque el gobierno ha dado una ley el presidente le guía que se llama la ley de la vagancia usted tiene que estar donde nació donde trabaja donde es mi comunidad ¿y mi comunidad dentro de qué está? de la hacienda que tiene varias comunidades ¿me entienden? y el hacendado es el que designa al su prefecto al comisario al juez es un pequeño estado del cual usted no puede salir porque si sale caminando por acá y lo toma la policía ¿qué hace usted por acá? bueno es que yo estaba mirando los cerros quiero ir al curso de formación juvenil ¿usted es un vago? puede ser también usted es un vago porque no puede justificar por qué está fuera la ley de la vagancia dada por el presidente le guía todo aquel que sea sorprendido sin papel y sin razón fuera de su lugar de residencia es vago y viene la ley número 2 la ley de conclusión vial todos los vagos tienen que trabajar dos años haciendo caminos con una bola de acero en el pie entonces nadie sale se llama compartimentado es decir estamos encerrados en este salón es un compartimiento y al frente hay otro salón que están enseñando creo computación no tiene nada que ver con nosotros yo hablo aquí de historia y hablan de computación lenguajes diferentes es otra comunidad campesina y uno puede entrar ahí y ponerme a hablar del presidente le guía dice está loco y me declaran vago y me llevan a construir caminos así era el Perú compartimentado pero además había otro problema este 80% es rural y la mayor parte está suspendido ahí en la cordillera por dos razones porque si baja a los valles de la costa lo agarra el paludismo toda la costa es palúdica y si baja a la costa lo agarra la tuberculosis ustedes saben que el vacilo de Koch es aeróbico necesita oxígeno para estar ahí comiendo pulmón necesita oxígeno entonces al lado del mar come los pulmones rápido en jauja a 3000 metros de altura hay menos oxígeno ahí está el vacilo echado no puede no puede trabajar por eso es que al tuberculoso al chaqueta como decían aquí lo llevan allá a jauja y por eso es que la tuberculosis no existe en lugares muy altos pero si baja lo deja pasar la policía y llega a Lima ahí mismo se lo lleva la tuberculosis o sea si eres indio o haces caminos o te mueres de tuberculosis bien simple escoge tú por esas razones la población está compartimentada y suspendida 80% rural no hay un movimiento hacia las ciudades y luego para qué vendría a las ciudades si la ciudad tiene 150 mil habitantes y en la ciudad ¿qué cosa hay? y ahí está también lo van a encontrar por los datos de Joaquín Capello de la guía de Lima de entonces de 1920 en la ciudad no hay industria en la ciudad hay 7 fábricas textiles chiquitas en Vitarte en Lima en la ciudad hay fábricas de chocolates así 11 6 fábricas de pastas fideos estas son las fábricas que hay de manera que en la ciudad no hay trabajo finalmente en la ciudad no hay ni siquiera luz eléctrica ¿a qué vengo a Lima? mejor me quedo allá libre de la tuberculosis del paludismo de la concripción vial y la vagancia estoy ahí mal pésimo soy un indio siervo maltratado pero estoy ahí no tengo a qué bajar este es el Perú que existe entonces ¿cómo se hace la política acá? acá la política es todavía hecha por los herederos de los enriquecidos por Castilla los enriquecidos por Castilla a los que le pagaron la deuda a los que les compraron los negros a los que les dieron el comercio del guano los consignatarios del guano y son los mismos siempre Aspillagas Alzamora Pardos son los dueños y esos dueños en 1870 hicieron su partido civil para que sea presidente Manuel Pardo y el hijo de Manuel Pardo José Pardo Pepe Pardo ha sido presidente en 1904 y vuelve a ser presidente en 1914 es el Perú de ellos ¿no hay un cholo ahí? ¡Qué asco! ¿no hay un cholo de la política ministro? ¿un cholo? ¿es así? imagínense cómo han cambiado los tiempos entonces la política las decisiones se toman a través de los notables y aquí hay lo que se llama partido de notables es decir un partido compuesto por un número muy reducido de familias un círculo muy restringido de personas sustentado básicamente en su capacidad económica entonces son ocho o diez familias más sus primos sus abogados por ejemplo el señor Pardo es primero hijo del presidente Pardo jefe del partido civil el civilismo que decíamos los apristas el civilismo pero que en su época fue revolucionario y después se volvió oligárquico entonces estábamos contra el civilismo y el hijo del presidente Pardo don José Pardo y Barreda por su madre la familia Barreda es de esos que recibieron el dinero de la deuda y consignatarios del guano o sea por los dos lados a dos cachetes y entonces su abogado don José Antonio de la Valle que tienen bueno tienen son millonarios pero no tienen como los Pardo pero son abogados de los Pardo entonces ¿qué es el partido? bueno es una comida que hacemos con los Alzamora que son dueños de todos los alrededores de Lima la Molina la Hacienda de la Molina de los Alzamora los Lunoblitas son una familia tradicional de allá chola mestiza aunque se crean pitucos pero son cholos los Lunas este y yo me río mucho porque los conozco y entonces los Lunas tienen tienen haciendas lo que llaman haciendas pero improductivas cerros de cerros de cerros y ahí están las comunidades en los Vallecitos que pagan unas cantidades pero son haciendas improductivas nada que ver con la hacienda Tumán de Pardo que produce azúcar o con la Casa Grande de los Gildemester o los Aspílegas del Norte no estas son haciendas de dominación humana se llaman soy dueño de una provincia con mi hacienda y dentro tengo seis comunidades campesinas y entonces yo designo quien es diputado por la provincia pero yo no tengo yo Luna Olitas no tengo peso político porque soy cholo soy cusqueño no vale yo soy cliente del señor Pardo cliente político es decir mi protector en Lima es Pardo o es Aspíaga o es Leguía esa es mi referencia y yo le aporto que yo domino esa provincia y que le puedo poner al diputado pero él me permite poner al su prefecto al juez al comisario y me da algunos beneficios de vez en cuando entonces el Perú está organizado de esa manera piramidal pero en la cúspide es el partido notable son las ocho familias que vienen desde Castilla ¿quién como ellas? de casualidad es el partido de los notables ahora bien ¿cómo es la comunicación social? bueno es evidentemente ¿cómo se comunican las noticias los valores las ideas? hoy día a través de la televisión a través del internet del teléfono celular todos estamos comunicados pero en esa época la gente está en su hogar los 150 mil habitantes de Lima están en su casa 5 por vivienda supongamos el padre es abogado o puede ser obrero textil o puede ser tranviario porque si existe el tranvía eléctrico ¿ya? y entonces la madre se queda en la casa con sus hijos y la comunicación es a través del padre el hogar es el centro de la comunicación social el padre viene en la noche y ha habido golpe contra el presidente Pardo o hay huelga por la jornada de las 8 horas o están diciendo que el padre es el que comunica trae de la calle noticias al hogar pero el hogar es el centro de comunicación básico el segundo centro de comunicación es la escuela que solo es obligatoria y gratuita en la primaria y entonces la formación el impartir de valores se da dentro de la educación y dentro del hogar y complementa una cantidad reducidísima de periódicos si ustedes suman las ediciones de los periódicos de entonces verán que son mínimas bueno ahora también están en retroceso por la televisión pero en un momento por ejemplo la tribuna el diario del APRA que era periódico aprista vendía más de 100.000 ejemplares hoy día la república vende 7.000 ejemplares en Lima ¿saben eso? 7.000 ejemplares bueno a comienzo del siglo XX los periódicos más leídos vendían 1.500 ejemplares para una ciudad de 150.000 personas con 7 industrias textiles 1.500 ejemplares de manera que la comunicación era elemental ¿me entienden? era básicamente hogareña y escolarizada esos eran los medios de comunicación y era evidentemente una información y una comunicación conservadora es una familia patriarcal que depende básicamente del padre esta es la característica central de estas épocas así como hay partidos notables que estén en el vértice de la pirámide aquí hay una comunicación patriarcal en la estructura familiar es absolutamente conservadora religiosa cristiana por eso es que la literatura ¿cuál es el autor por excelencia de estos años? Ricardo Palma ¿cuál es el género de Palma? tradiciones ¿qué cosa es la tradición? es la oralidad puesta por escrito ¿respecto a qué? respecto al pasado es costumbrismo y tradicionismo ahí defendían algo que que Palma era tradicionista y no tradicionalista yo creo que eran las dos cosas a la vez porque el que restituye el pasado es básicamente tradicionalista ¿no? aparte de escribir tradiciones y ser tradicionista pero es una literatura que en este mundo patriarcal que no cambia es básicamente literatura del pasado es tradicionismo ¿no? este es el esquema ahora ¿cuál es el tema laboral? porque hay unos que son dueños y hay otro que trabaja para el dueño pero no piensen en las industrias ¿sá? porque en ese momento hay, les repito seis fábricas de pastas once fábricas de chocolate siete fábricas de aceites en Lima que son una bodega ¿sá? de aceites siete fábricas textiles que tienen lanzaderas de vapor es lo mejor que hay ¿no? y los tranviarios que esos son los el sindicato más importante los tranviarios pero ¿cuál es la relación laboral? claro está el dueño de la hacienda pero no hay relación laboral entre el siervo el comunero y el dueño de la hacienda yo reclamo mis derechos primero no hay relación salarial tú eres comunero vives dentro de mi hacienda dentro de tu comunidad y ahí produce me dejas una parte de lo que produces pero no hay relación laboral no hay contrato laboral de manera que el tema laboral no existe ahí el tema laboral existe comienza a surgir en Lima y por ejemplo en 1912 hay una huelga en el puerto del Callao piden jornada de nueve horas de trabajo después los panaderos de Lima pero ¿qué cosa es una panadería? es un señor un italiano que tiene su horno de pan ahí y tiene seis obreros que en realidad no son obreros sino aprendices operarios no manejan máquinas manejan ahí sacan del horno ordenan el pan es artesanado no hay que confundir industria de máquinas con artesanado pero en Lima hay obviamente muchas panaderías y estos operarios de panadería algunos se reúnen y crean la duerme usted más temprano estos días estos se reúnen y crean la Federación Estrella del Perú de los operarios panaderos y estos operarios panaderos también piden una jornada del trabajo de las ocho horas esto es 1915 y en 1918 y ahí aparece allá de la torre el 19 bueno una buena cantidad de operarios textiles y tranviarios pide la jornada de las ocho horas que negocian y ahí participa allá de la torre con el gobierno del presidente Pardo y expiden la jornada de las ocho horas triunfo de los trabajadores pero los trabajadores son 16.000 en Lima es una cifra exigua recién está comenzando por eso allá de la torre decía partido comunista ¿qué partido comunista? si no hay industria no hay proletariado no hay fábrica no hay máquina ¿de dónde va a haber partido comunista? era su inmediatamente se dio cuenta de la diferencia ahora ¿por qué la preocupación era por las ocho horas de trabajo? ahí viene el problema ¿por qué la preocupación? es muy elemental compañeros si yo soy un artesano que trabajo en mi zapatería yo ahí y paso a la fábrica textil o yo soy un campesino de surco que encuentra trabajo en la fábrica textil surco cerca a Lima lo primero que veo es que me meten en un galpón ahí con una máquina de vapor y tengo que estar trabajando me han quitado el sol toda sociedad elemental campesina que pasa al nivel fabril pasa bajo techo pasa al taller y su primera preocupación es cuántas horas voy a dejar de tener sol ¿me entiendes? la primera preocupación es trabajo 10 horas 9 horas 8 horas ¿cuánto trabajo? ¿cuánto tiempo me tienes encerrado aquí? yo puedo ser indio comunero pero oiga respiro aire estoy bajo el sol veo la luz veo el cielo etcétera pero vas a progresar y vas a ser obrero textil ya métete en este cuarto oscuro y comienza a trabajar lo primero que tengo que preguntarme es cuántas horas voy a estar encerrado ¿me entiendes? por eso una sociedad que comienza a entrar recién débilmente al aspecto fabril su primer tema laboral el fundamental es la jornada ¿cuántas horas? en esa época 8 horas ¿cuántas horas? ustedes verán que conforme cambia todo la preocupación ya no va a ser ¿cuántas horas? va a ser ¿quién me paga cuando deje de trabajar? seguridad social ¿qué va a ser la preocupación de los siguientes 30 años y a partir del 70 ya no va a ser ni la jornada ni la seguridad sino ¿cómo me quedo fijo en mi trabajo? entornillado la estabilidad laboral que va a ser el tema de la realidad laboral ¿entiendes? en cada época en cada ciclo hay muchos temas pero hay una obsesión por uno la obsesión la aplicación la atención está sobre un tema ¿cuántas horas trabajan? ¿cuántas horas? 8 horas en el próximo ciclo veremos todos tienen ya trabajo la pregunta es no es cuántas horas trabajo o cuánto me pagas sino básicamente ¿quién me pagará después de 25 años? y viene la pelea por la seguridad social y a partir de 1970 la gente dirá oye un momento ¿qué seguridad social si no tengo trabajo? está cerrando las fábricas la pelea es por la estabilidad laboral entre 1970 y 1990 ¿cómo no me votan? ya no me interesa si trabajo 10 horas o 15 horas ¿cómo no me votan? ¿entiendes? muy bien y la última etapa será y debería ser ¿cómo aprendo más? porque de todas maneras me van a votar un tema que es fundamental que hay que entender es el siguiente miren es cierto que ya hay menos fronteras económicas entre los países no hay manera de construir muro de Berlina no hay manera de cerrar con muralla china el país y producir solo nosotros dentro es decir ni Cuba puede Cuba está de rodillas vendiendo prostitución para los americanos y para los europeos eso es lo trágico ¿sabe qué? que uno se atraganta con aquello que quiso superar yo me recuerdo unos discursos de Fidel en el año 60 63 que decía Cuba era el burdel de los americanos vayan a Cuba y verán ustedes que pobres mujeres miles de mujeres en las calles para el que caiga no solo americanos europeos el turismo sexual bueno así es la vida pero hoy día evidentemente se reducen a fronteras la comunicación los capitales son electrónicos pasan por encima de las fronteras el Estado no puede estar controlando vigilando las maletas de ver si sale el dinero ya no sale así es una orden electrónica entonces es evidente que si yo tengo aquí una fábrica de bicicletas en Lima le tocó ser fabricante de todo hoy día fabricado o no? ilusiones por lo menos es fabricante de bicicletas pero como es productor nacional hace hace bicicletas pues con con ruedas de madera no? unas bicicletas racas pero los italianos tienen unas bicicletas de acero de aluminio que no pesa nada y como producen tanto son baratísimas y de buena calidad entonces el consumidor quiere esas de allá no las bicicletas de madera del señor y el estado no puede decir como antes decía prohibido el ingreso de las bicicletas italianas porque hay que comprarle al productor nacional así era en época de Velasco y Odría no puede entrar ninguna producción si es que el mismo bien se elabora dentro protección a la industria hoy día ya no se puede hacer eso ¿por qué? porque se me revela todo el mercado de consumidores y entonces ¿qué ocurre con su empresa? va a cerrar ahora si él es inteligente puede convertir su empresa en fábrica de carretillas de madera está bien pues en vez de bicicleta de madera haga usted carretilla de madera en Bolivia compran véndales a ellos para eso usted tiene que tener su internet tiene que estar permanentemente informado o si no ir a la cabina y leer estudiar donde hay mercado y comunicarse por teléfono con el productor y el comprador de Bolivia si usted quiere que el estado lo defienda usted sentado sigue haciendo su bicicleta de madera oiga húndase con su bicicleta yo no lo voy a defender yo no puedo defender bienes elementales y mal hechos su obligación es reconvertirse a otra cosa y vender a otro país cualquier la ley ¿cuál es la ley de la economía de este tiempo? antes general Velasco decía cierro mis fronteras y no entra ningún producto no entran bicicletas es que son mejores más baratas no me interesa aquí yo defiendo a mi productor dentro prohibido y no sale ni un dólar del Perú y están revisando en los aeropuertos y se lleva 100 dólares la gente bueno este es un tiempo en el cual usted por su computadora pasa 30 millones de dólares con una orden ¿qué puede hacer el estado? y si usted quiere defender las bicicletas de madera oiga entran por tumbes por Tacna por el Mato Grosso por el mar por donde sea van a entrar las bicicletas usted no puede pararlo ¿por qué? porque ahora es el consumidor el que manda y yo no sé por qué tiene que usar bicicleta de madera pues entonces ¿cuál es el designio que no le gusta a alguna gente? seguramente y quizás a mí hace 20 años no me gustaría ¿cuál es la ley de la vida? nadie tiene un mercado propio ¿ya? nadie tiene cualquier productor del otro lado del mundo puede asaltar su mercado si produce más barato y mejor usted no puede pararlo porque el contrabando es el mejor aliado del comercio mundial cualquier productor de cualquier país del mundo puede asaltar su mercado con su producto si es mejor que el suyo pero viceversa viceversa usted también puede asaltar el mercado del otro si produce bien entonces la ley de este tiempo es el conocimiento la información para saber si hay mercados y el conocimiento para ver cómo mejoro mi tecnología y produzco más ¿ya? de manera que no es sólo el lado negativo cualquier productor puede invadirme si ya si eres idiota pero si no si eres capaz bueno te asocias con un tipo de la india tú le produces la de repente necesita la rueda de madera y él produce lo otro y le venden a un tercero ¿me entienden? ya se fue a dormir el otro entonces cualquier productor puede invadir mi mercado pero viceversa yo puedo invadir el mercado la globalización es ambivalente como el imperialismo trae problemas pero le abre las puertas también a uno a otros temas es ambivalente no hay que ver con complejo el comercio mundial puede destruir mucho es verdad pero si yo le creo capacidad tecnológica iniciativa educación a la gente puedo lograr del Perú ¿por qué Costa Rica sí puede? ¿por qué la India sí puede? y aprovechar del mercado mundial como aprovecha ¿por qué? la preocupación va a ser la estabilidad porque empieza a perder empleo a partir del año 70 se empieza a perder el empleo y finalmente en este tiempo debía ser la capacitación permanente del trabajador ¿por qué? porque se va a cerrar la fábrica de bicicletas ¿y qué hace el trabajador? tiene que estar capacitado un ejemplo al paso sin lazo sin lazo sin lazo un pequeño país congelado casi el polo que tiene lagos y bosques todo lo que tiene Finlandia y que ha sido dominado por Rusia por Alemania siempre ha sido dominado Finlandia entonces los finlandeses producían madera y tenían unas fábricas de muebles hay una famosa fábrica de muebles que a veces trae por acá pero le vende a toda Europa que se llama Ikea vende muebles prefabricados le vende la carpetita en una bolsita así se lleva su carpeta y la arma y tiene su carpetita y todo todo lo que usted imagine con la madera finlandesa ¿no? 80 años han sido los carpinteros de Europa pero ellos tienen la educación mejor del mundo hace unos meses la UNESCO publicó un estudio una una encuesta que hizo en el mundo en 43 países hizo una encuesta para ver tres temas entre los estudiantes de secundaria quien lee mejor y aprovecha mejor la lectura quien razona en segundo lugar quien razona matemáticamente mejor no es que sepa de paporreta ecuaciones y logaritmos sino quien razona matemáticamente mejor y en tercer lugar quien tiene una mente más abierta para adquirir datos nuevos esos tres temas los sometió un estudio la UNESCO en el mundo 43 países 500 estudiantes o 200 estudiantes en cada país estudió el Perú estudió Finlandia Alemania Colombia Argentina Francia en capacidad de lectura y razonamiento de lectura uno Finlandia 43 Perú en razonamiento matemático y aplicación de razonamiento matemático uno Finlandia 43 Perú en capacidad de adquisición de conocimientos científicos uno Finlandia 43 Perú esa es la maldición ahora dice bueno pues los finlandeses ponen su hacen buenas en el ministerio de educación ¿para qué les sirve? ¿sabe para qué les sirve? para reconvertirse yo puedo ser un piloto de avión tecnificado pero tengo capacidades por ser piloto de avión que me permiten ser capitán de submarinos y es que me obligan a meterme bajo el mar eso se llama reconvertirse puedo ser textilero pero si tengo capacidades me convierto en fabricante de aviones en un día ¿qué hizo Finlandia? que producía muebles con Ikea entre 1988 y 1993 Ikea se convirtió en esto Nokia ¿haben escuchado de Nokia? bueno en 5 años Finlandia se convirtió en el primer productor de telefonía celular de tecnología celular y de internet en 5 años ¿por qué? porque tenía lo fundamental cerebro cerebro para eso sirve la educación es la mejor inversión que puede hacer un país permite reconvertir todo un país de carpintero a telefonía celular e internet productor para el mundo y ahí están los finlandeses igualitos con la misma alegría antes producían muebles para clavarlos ahora producen la más alta tecnología de informática del mundo ¿por qué? porque tienen esto tenía un amigo que dijo oye en Piura se produce ahí se puede producir cítricos puedo producir tomate y como acá Piurano que está pobre yo le pago 10 dólares por día que es mucho 300 dólares 1000 soles al mes le pago 10 dólares por día pongo una fábrica de pasta de tomate en Piura y me hago rico porque como pago 10 dólares por persona al día en vez de pagar 10 dólares por hora en Estados Unidos entonces mis costos bajan y mi pasta de tomate va a ser va a dominar y trajo su paz instaló sus millones de dólares convocó a los piuranos a trabajar y ¿y qué ocurrió? que después se dio cuenta que es una cosa tremenda que la demuestra su estudio que un gringo de esos californianos pero con secundaria completa y universidad y recontracomido y formado producía por 17 de los nuestros de manera que aunque al californiano le tiene que pagar 10 dólares por hora 80 dólares al día producía mucho más que 17 nuestro ¿por qué? un problema de formación y lo mismo han hecho los de Finlandia ¿por qué les explico esto? el problema de hoy no es ni las 8 horas ni quien me paga más ni la seguridad social el problema es la capacidad de reconversión que tengo en el cerebro de manera que si cierro la fábrica de bicicletas me paso a la fábrica de televisores a color o me voy y trabajo en México en una fábrica de motores de automóvil me reconvierto porque tengo formación ah, si no tengo formación digo, déjame en la estabilidad laboral haciendo así para siempre la estabilidad laboral en este tiempo es una esclavitud confunde el lugar físico del trabajo con el trabajo mismo ya, ya quédate tus 30 años ahí pues es exactamente lo que Carlos Marx definió como una esclavitud usted lo que tiene que exigirle a su empleador ok, enséñeme tecnología de la información enséñeme los programas de información enséñeme capacidades tecnológicas al mismo tiempo que me paga mi salario de manera que si usted cierra porque lo invade otro país con su producción yo tenga donde irme automáticamente me reconvierta así como Finlandia ¿me entiende? son los nuevos conceptos si usted se queda defendiendo oiga que no cierre la fábrica de bicicleta mi estabilidad en la fábrica de bicicleta de Puno para que yo pueda tener trabajo él le tiene que pedir al gobierno deme protección que no entre ninguna bicicleta del mundo y encima deme dinero para defender mi producción acabamos en la de nada ¿me entiende? y termina usted como Cuba como a la pobre Cuba se le acabó la Unión Soviética tenemos tractores de bueyes esa es la verdad y dice pero el socialismo sigue viento en popa sí hermano pero el socialismo de la edad media contractor de buey Carlos Marx definió el socialismo como un sistema superior al capitalismo tecnológicamente también entonces el socialismo no puede ser hacia atrás ni el proteccionismo puede hacer que yo defienda su industria que es absolutamente improductiva sin capacidad tecnológica tienen que cambiar los conceptos que es feo que es triste que parecía más bonito lo otro yo no lo sé también el mundo posiblemente era mejor en la edad media había libertad había un señor feudal pero lo veía cada tres años yo yo estaba por mis campos caminando bucólicamente no el mundo va hacia mejor siempre con dolor con dolor mejor dicho todo sistema a la vez es malo y es bueno en eso hay adelantado la audacia y se peleó con todos los comunistas del mundo cuando dijo la revolución la puede hacer un partido pero no será revolución proletaria porque acá no hay industria hay que asociar la clase media y el campesinado en un frente único y en segundo lugar acá no se puede hacer revolución con arado de chaquitagia necesitamos capital externo y hay que saber negociar con el capital externo y le dijeron proimperialista les dijo la tercera internacional de Moscú proimperialista al final quien tuvo razón quien tuvo razón entonces les puse este ejemplo rápidamente muy bien señores este es el Perú entre 1895 y 1930 voy a correr un poco porque ustedes tienen eso en 100 páginas del texto en 1930 mejor dicho en 1929 se va a producir la enorme crisis del capitalismo mundial esa crisis del capitalismo mundial trajo cuatro años de crisis y recesión enorme y desempleo dentro de los Estados Unidos hasta que en 1933 el presidente Roosevelt Franklin Delano Roosevelt puso en marcha un modelo revolucionario de economía ajeno al libre mercado metió el Estado en la producción y el presidente Roosevelt hizo que el Estado interviniera activamente en la economía y en la producción contra todo lo que se decía del libre mercado cambió el curso cambió el curso de la historia intervino la economía intervino los bancos para bajar las tasas de interés refinanció toda la deuda agraria de Estados Unidos y creó una especie de banco agrario creó el ingreso mínimo o salario mínimo en los Estados Unidos estableció la obligatoriedad de la negociación colectiva para que se redistribuyera mejor la ganancia de las empresas creó el seguro social universal y metió el Estado a crear empleo creó una especie de país de la época por eso al presidente Roosevelt lo acusaban los liberales que de día hacían huecos y en la noche venía otro equipo de trabajadores y tapaba el hueco y al día siguiente de nuevo hacer hueco y sucesivamente pero que hacía así distribuía salario y al distribuir salario creaba mercado y ese mercado estimulaba que la producción arranque de nuevo de la crisis revolucionó el capitalismo Haya de la Torre se dio cuenta ahí van a leer en el texto como Haya de la Torre que pensaba más que nosotros y que el promedio siempre de su tiempo se dio cuenta y le contestó a Roosevelt de una manera positiva afirmativa se dio cuenta que estaba haciendo algo revolucionario en el capitalismo muy bien la consecuencia fue que Estados Unidos despegó aceleradamente y al mismo tiempo Europa entró en guerra y como Europa entró en guerra los países más ricos de Europa comenzaron a destruirse y Estados Unidos en balcón mirando que se están destruyendo que bien les vendería acero a los aliados a Inglaterra a Francia les vendía cosas aviones máquinas tractores mientras los otros se destruían Estados Unidos crecía vendiéndoles cosas y cuando terminó la guerra en 1945 Estados Unidos dijo bueno ahora hay que reconstruir Alemania Francia Inglaterra Italia y como la reconstruimos les damos un crédito enorme que se llamó el plan Marshall pero este plan Marshall es para que me compren a mí yo te presto te doy líneas de crédito mejor dicho y tú me compras tractores me compras máquinas bus aviones trenes fertilizantes alimentos también si quieres te doy 20 mil millones de dólares que hoy día serían 200 mil millones en crédito para que tú me compres los países destruidos compraban y Estados Unidos seguía creciendo entonces con el presidente Roosevelt desde el 33 vinieron más de 30 años de crecimiento ininterrumpido de Estados Unidos y cambió la forma de hacer industria en Estados Unidos cambió ¿en qué cambió? surgieron las corporaciones transnacionales como el mundo se estaba reconstruyendo como los Estados Unidos crecían muchísimo sus empresas se repartieron por el mundo con un nuevo concepto antes aquí en este tiempo la General Motors producía automóviles que le vendía al Perú y el Perú pagaba el automóvil con lo que le dejaba el azúcar y el algodón que le vendía a Estados Unidos esta era la lógica ¿ah? después del gran crecimiento con Roosevelt surge la corporación transnacional ¿qué significa? que la General Motors dice ya no voy a producir el automóvil en Estados Unidos para vendérselo al Perú le voy a poner no al Perú digamos a Buenos Aires una planta General Motors y ellos van a producir el automóvil pero me van a pagar mis derechos y en México una planta y en Sao Paulo una planta y al Perú no muy chiquito no pongo ahí que le compren a Sao Paulo o a Buenos Aires entonces la corporación transnacional disemina sus filiales en todo el mundo y entonces está la General Motors la Philips todos crecen poniendo sus fábricas ya no se trata de vender productos terminados sino de terminar los productos aquí en esta nueva lógica que es cobrar royalties derechos etc. ¿no? muy bien pero con este esquema va a crecer enormemente la producción dentro del país ¿por qué? porque el Perú comienza a industrializarse también con tardanza Chile comenzó en el 35 1935-36 ¿sabe por qué? porque en Chile no fueron tan torpes como en el Perú de cerrarle el paso al APRA en Chile el Partido Socialista el Partido Radical hicieron un frente popular ganaron las elecciones pusieron en marcha algo así como el APRA y crearon el 36 la Corfo Corporación Financiera Corporación de Fomento que es la COFIDE que el APRA había planteado en el año 30 y cuando dice ¿por qué Chile se despuntó? porque pusieron en marcha ideas apristas desde el 30 esa es la verdad entonces la Corporación Financiera de Chile ¿qué hacía? financiaba industrias y Chile comenzó a industrializarse más rápido que el Perú el Perú recién en 1940 se subió a la ola productiva del mundo después de la gran crisis se subió a la ola productiva con la ley de protección de la industria que quería el bicicletero pues el presidente Manuel Prado en el año 40 dio una ley de protección a la industria que el bicicletero de madera sea defendido financiado por el Estado y que no entre ninguna bicicleta del mundo eso dijo el presidente Prado y en su segundo gobierno en 1962 dio la ley 13.270 más protección para el bicicletero de madera no entra ninguna bicicleta del mundo aquí protegemos nuestra industria y comenzó a surgir la industria mucha industria ahí verán los datos por ejemplo entre 1900 1940 y 1950 surgieron 92 industrias textiles en Lima yo les había dicho que en el 20 eran 7 industrias bueno solo entre el 40 y el 50 surgieron 92 industrias textiles en Lima y también naturalmente sindicatos cantidad de obreros técnicos el Perú se metió en la ola de la industrialización en la ilusión de la industrialización hablando rápidamente hay muchos datos en el libro que demuestran como en estos a partir del 30 hasta el 70 el Perú creyó los gobiernos el pueblo los partidos todo el mundo creyó que el destino del Perú era construirse industrias y que el futuro era futuro industrial desarrollo no sabían la que venía pero durante 40 años fue la ilusión ahora bien con esta industrialización hemos pasado al petróleo ya no es el vapor es el petróleo ojo el petróleo barato porque el capítulo siguiente será el petróleo carísimo que va a transformar todo el petróleo barato es la fuente de energía fundamental de la industria ahora bien ya tenemos el Perú en proceso de industrialización siguiendo al mundo de Roosevelt que comienza a industrializarse y lanza filiales si ustedes se fijan bien cuando aparece una fábrica de focos en el Perú dice el Perú se está industrializando en realidad no es eso es que la gran estrategia de las nuevas corporaciones ha decidido poner una fábrica de focos en el Perú y una en Brasil y una en Chile y una en México no es que yo he creado la fábrica de focos me estoy acomodando al proceso del nuevo capitalismo que ha surgido desde los Estados Unidos ¿qué pasa con la población? acá se va a producir algo que es el verdadero fenómeno de este siglo miren atención a esto porque por el tiempo debo correr pero acá tenían ustedes 80% de población en el segundo capítulo van a tener 70% de población urbana al final de 80% rural a 70% urbano la población bajó de los Andes y vino del campo a la ciudad en el tercer periodo esta población que llegó a la ciudad ya sabe que no va a tener trabajo y crea su autoempleo o subempleo o informalidad este es el capítulo de la informalidad el subempleo y el autoempleo y en el cuarto capítulo que es el que estamos viviendo comienza la emigración esta es la historia esta es la historia de la población del Perú era 80% rural pasó a ser 70% urbana ilusionada por la industrialización de las ciudades a partir de 1970 con otra crisis que hubo la crisis del petróleo la población se da cuenta que ya no le ofrecen trabajo a las industrias y tiene que crear su propio empleo y a partir de 1990 se da cuenta que eso tiene límites también y comienza a irse y entonces se nos van más de 200 mil peruanos por año al extranjero pero ojo se van los que tienen capacidad reproductiva se quedan los niños los adultos o viejos que ya no se reproducen a la misma velocidad además hay métodos antireproductivos en cantidades y hay modernidad de manera que la población del Perú que antes crecía 3% está creciendo 1.8 1.7 y se me escapan 200 mil crecientemente serán 220 mil dentro de dos años quiere decir que la tendencia puede ser que nos lleve a estabilizar la población hacia el año 2020 la población seguirá creciendo 27 millones 28 millones 29 millones 30 millones y hacia el año 2020 de pronto 30 millones 100 mil 30 millones ahí se estabiliza porque se escapa más gente de la que nace internamente bien ese es un poco para mostrarles rápido para qué sirve este cuadro que les muestra cómo pasa usted del vapor al petróleo barato al petróleo caro y hacia la información como energía que le muestra cómo la población es 80% rural 70% urbana crea su autoempleo y comienza a emigrar pero sigamos en este tema ¿por qué se produce una explosión demográfica? porque al mismo tiempo y por la misma razón que el mundo se industrializa el mundo comienza a descubrir científicamente más cosas y aparece un señor que se llama Fleming que descubre la penicilina antes antes usted se cortaba un dedo y está casi muerto y apareció el señor Fleming le pone su inyección de penicilina y se acabó ya no hay problema y aparece otro tipo que dice vamos a fumigar los valles de la costa del Perú de manera que el serrano que baja ya no se enferma de paludismo baja todo el mundo y aparece otro que dice oiga vamos a ponerle su vacuna antituberculosis a todo el mundo y comienzan las vacunaciones universales en los años 40 y como estoy vacunado contra la tuberculosis bajo sin miedo a la costa entonces se produce lo que yo creo es el gran fenómeno del siglo XX en el Perú un movimiento enorme de población hacia las ciudades enorme mire esa inversión de 80% rural a 70% urbano en 30 años es inmenso es el fenómeno es la revolución más importante que ha tenido el Perú en el buen sentido la revolución el cambio más importante que ha tenido ahora ese cambio viene con un problema psicológico el serrano que llega a Lima o a a Chimbote no tiene sitio tiene que abrirse un sitio nadie lo conoce si lo reconocen lo votan tiene miedo y genera una psicología unas pautas de conducta que un gran estudioso que está mencionado en el libro François Francois Burricot el gran peruanista francés escribió un libro magnífico sobre la psicología peruana que se llama Poder y Sociedad en el Perú Contemporáneo que recomiendo leer gran amigo de Aya de la Torre gran amigo de Aya de la Torre y director de Tesis Mía en la Sorbona François Burricot Poder y Sociedad en el Perú Contemporáneo si alguien quiere entender de verdad el Perú por los ojos de un genio de la psicología social lean François Burricot François Burricot Poder y Sociedad en el Perú Contemporáneo son los libros luminosos el que lo lee tiene otra visión de la historia y de la sociedad muy bien en el Instituto de Estudios Peruanos por el Campo de Marte pueden comprar vale la pena por estos avances científicos se ha producido una revolución en el siglo XIX la población peruana crecía 1% por año ¿ya? 1% es su promedio de crecimiento se moría gente no nacía otra gente se moría de tuberculosis de paludismo de hambre en 1960 estábamos creciendo a 3% y la gente se desplazaba además hacia la costa y al desplazarse genera una serie de conductas de formas de conducta que Burricot describe bajo el nombre genérico de cholificación que es un nombre que hace gracia a algunos pero la cholificación es la personalidad psicológica del migrante que llega a la ciudad ¿ya? son las pautas de conducta con las que el migrante que viene de la sierra a la ciudad se comporta y desarrolla varias pautas de conducta primero una enorme astucia el cholo migrante tiene una enorme astucia se salva con astucia su primera condición es no hacerse notar o sea si yo mido un metro noventa yo tengo que bajarme al nivel promedio a que no me vea nadie la respuesta típica que él analiza en varios temas y libros en el mundo sancho y ajeno en Yaguar fiesta de Arguedas yo no me meto con usted usted no se meta conmigo es la respuesta típica del migrante peruano no hacerse notar pero en segundo lugar entre otros entre otros rápidamente el migrante peruano el cholo peruano y lo analiza Burricó en vivo y en literatura nunca ataca de frente no porque como yo recién he llegado si yo ataco al que está aquí yo es que sé la fuerza que él tiene normalmente él me va a deshacer a mí entonces la agresividad tiene un mecanismo que es el desplazamiento yo hago que él lo ataque a él yo nunca ataco yo mando atacar a Rospigliosi mando atacar yo nunca ataco directamente mando un sicario mando a Olivera en el fondo la alianza es esa es la el desplazamiento de la agresividad del cholo migrante bueno rápidamente conjunto de pautas para insertarse en la nueva sociedad es lo que él llama la cholificación no me hago notar soy astuto no enfrento desplazo la agresividad para que otro enfrente si ustedes se fijan bien es muy acertado eso y corresponde a esta época porque cuando la población en la época siguiente comprenda que se acabó la ilusión de la industrialización desde 1970 va a surgir para reemplazar la cholificación el fenómeno del achoramiento es verdad son características psicológicas el achorado extroverte el achorado muestra sus éxitos su fuerza el achorado yo diría sobrepuja su fuerza con adjetivos y con gestos y demuestra en que ha triunfado y que es más vivo que los otros y el achorado agrede directamente ya no desplaza la agresividad como el cholo y el achorado es hijo del cholo a veces es asambado pero el achorado es hijo vean risas y salsas es la expresión del achoramiento más perfecto que hay ahora acá hay acholificados y achorados pero también hay pacharacos que son la última etapa la mentalidad pacharaca es diferente a la chorada esos son y si no lo entenderías como ganaría votos tengo que tener hay que tener esquina pues mosca pues ambos muy bien ¿cómo se hace la política? la política va a tener también una notable transformación porque aparecen los partidos de masas es evidente hay dos fenómenos importantes primero la superpoblación que llega segundo la industria que se crea la industria ¿qué cosa es una industria? en un local yo junto máquinas obreros capital junto elementos y los pongo a trabajar dentro de un local esa es la imagen ¿verdad? y así como se organiza la industria los trabajadores se organizan en el sindicato muy bien la política excede supera el partido de familias notables y trae el fenómeno del partido de masas en realidad no es la época de los partidos de masas sino del partido de masas porque la respuesta a la gran crisis mundial la va a dar el APRA y el APRA le va a ganar la delantera a todos los demás partidos y se va a organizar como el partido de masas ¿qué cosa es un partido de masas? partido de masas si, tiene un caudillo eso no lo puede evitar en política un caudillo un dirigente tiene una una masa organizada en comités departamentos sectores pero el caudillo y la masa tienen un punto intermedio un puente que se llama ideología o programa un partido de masas es eso es una multitud una multitud organizada vinculada a un dirigente pero a través de un programa es el el nudo el dirigente no puede irse más allá del programa y viceversa entonces está encadenado está organizado así como una industria el símil es la organización industrial que trae su partido de masas que es una organización de personas ideologías y conjuntos el partido de masas muy bien la comunicación aquí va a ser su entrada en esta realidad de urbanizada y de partidos y de ciudades en crecimiento la radio como un elemento fundamental la radio a partir de los años 30 la radio va a ser el gran protagonista de la vida social y de la política no habría habido hitler si no hubiera existido la radio no habría partido de masas si no existiera la radio es verdad que la urbanización la industrialización la nueva realidad mundial aportan las masas aportan las ciudades pero la comunicación la pone la radio imagínense ustedes que todo esto hubiera ocurrido y solo tuviéramos periódicos como el diario La Noche de comienzo del siglo de 1500 ejemplares no la radio entra en los hogares y la radio va a crear algo extraordinario dos cosas primero es un es un invasor de mi casa en la familia tal como la definimos aquí la familia patriarcal el padre sale al trabajo y vuelve con una noticia la madre está ahí tejiendo lavando ordeñando cuidando a los chicos y el padre vuelve con la información pero a partir del 30 el 40 va a meterse un nuevo individuo dentro de la casa pero a la vez va a cumplir una función importante también la radio va a ir creando el mercado de consumo porque conforme ponen la telenovela o la música por ahí dicen compre fideos nicolini y la mujer está ahí y compra fideos nicolini ¿me entienden? el agente de la constitución de un mercado para esta industria primero mundial después nacional para esta multitud que ha venido a vivir en las ciudades va a hacer la radio porque va creando hábitos de consumo fideos cocinero o perdón aceite cocinero zapolio compre jabón marsella compre fideos nicolini compre gina eterna la media que no se corre etcétera todo esto va a ir echando las bases de un mercado nacional de consumo para esa industria que están haciendo la radio es funcional a eso pero la radio es funcional en otro aspecto también miren para que analicen cuando uno tiene un mapa un plano y puede ubicar sistemáticamente sistémicamente los elementos uno le encuentra explicaciones a muchas cosas que si no pasan por ahí como un asteroide ni uno se da cuenta yo les he dicho miren ustedes esta es la economía del monopolio universal que genera enclaves de azúcar algodón en una sociedad de vapor todavía donde no hay electricidad sociedad evapora donde el 80% es rural y donde hay unas cuantas fabriquitas artesanales en la ciudad de Lima donde la política es de notables la familia patriarcal la literatura tradicionista hacia atrás al estilo Ricardo Palma y la música en cada momento de la historia hay una música que se vuelve clásica todo el mundo la silba ¿por qué? no solo porque es bonita sino porque su letra traduce lo que uno siente y piensa oiga usted una novela como el Quijote por ejemplo es gran novela porque en un momento sintetiza el mundo y aunque uno no lo lo que uno piensa y lo que uno siente igual es la música a veces de un vals a veces de un no no es eso uno escoge un vals porque su letra está describiendo el mundo no se dé cuenta es allá Pinedo entonces alguien se está cruzando no no y aquello donde dice haber prosperado ese es un poco el sentido profundo de esta canción que expresa todo este movimiento de urbanización industrialización acelerados cada canción tiene un ciclo como el tradicionista palma aquí va a surgir la novela la novela solo surge cuando hay industria en el mundo la novela surge en el siglo XIX en Francia con la industria la novela surge en el Perú cuando hay industrialización cuando hay urbanización cuando hay masas así como el partido de masas solo surge en la ciudad de masas la novela solo surge en las sociedades industrializadas ¿por qué? es muy simple una cosa es un cuento y una cosa es una novela ¿qué cosa es un cuento? salí caminando llegué di mi clase los alumnos dos se durmieron y volví a mi casa ese es un cuento una novela es una composición compleja un cuento está hecho en un solo tiempo hoy la mañana almorcé al mediodía me dormí en la noche ese es un solo tiempo histórico una novela tiene múltiples tiempos es compleja ¿en qué significa múltiples tiempos? ustedes han leído La Casa Verde han leído cualquier novela moderna William Faulkner en una novela hay 10 personajes y este personaje está viviendo 10 años antes que él pero escribe al mismo tiempo ¿me entiende? son tiempos diferentes que están mezclados son personas diferentes que están mezcladas es una complejidad industrial la novela es una suma de factores distintos no es un solo tiempo como un cuento como una tradición de Ricardo Palma entonces si aquí era la tradición de Palma aquí es la novela El mundo es ancho y ajeno que comienza la migración El mundo es ancho y ajeno ustedes recordarán que que tontería es esto oiga en este ciclo entra la novela como género literario así como el plebeio ha sido desplazado por el provinciano Palma es desplazado primero por Ciro Alegría El mundo es ancho y ajeno ¿qué cuenta el mundo es ancho y ajeno? cuenta el compartimentaje de la comunidad de Rumi de donde sale Rosendo Macchi el jefe de la comunidad y donde muere por salir en dos palabras buscando justicia contra Don Álvaro Amenábar y Roldán él va a encontrar la muerte al salir de la comunidad es la migración frustrada está escrita en 1940 después viene Arguedas y Arguedas cuenta la migración exitosa los hijos de la comunidad de Puccio llegan a Lima y son estudiantes en San Marcos y vuelven a Puccio porque quieren civilizar quieren modernizar a sus padres que todavía hacen la corrida de toros a cuerpo limpio esa es la historia de Yaguar Fiesta pero ahí ya son los hijos que vuelven hacia la comunidad después de haber estudiado en San Marcos y ustedes tienen entonces Ciro Alegría la migración frustrada Yaguar Fiesta de Arguedas la migración realizada y finalmente tienen el comienzo del achoramiento en la novela La ciudad de los perros que es la más importante de Vargas Llosa la novela ha entrado con fuerza como género literario en este tiempo y la radio ha entrado con fuerza y la radio trae también lo que llamaríamos la catarsis ¿saben lo que es la catarsis? cuando uno va al teatro o alguien va al teatro o los griegos iban al teatro y ahí viene el término y adquieren la teatralización y sufren y las mujeres abortaban y los hombres se suicidaban viendo el teatro porque compartían el dolor del personaje del teatro bueno la radio trae también su teatralización su catarsis miren ustedes en los años 40 estuvo de moda una famosa telenovela radionovela que se llamó El Derecho de Nacer es un hecho clásico en la historia del Perú 1940 El Derecho de Nacer en el fondo ¿qué cosa es? es la sociedad que está naciendo pues está en el título el mapa permite interpretar las cosas el derecho de nacer es la sociedad industrial que está naciendo la sociedad moderna que está naciendo ¿en qué consiste el derecho de nacer? don Rafael del Junco es un viejo cruel y malvado tradicional y conservador que tiene una hija a la que desprecia y a la que no reconoce no estoy tocando temas políticos don Rafael del Junco no reconoce a su hija y a la hija la va a salvar un joven don Albertito Limonta que llega al final de la radionovela a casarse con la hija y toda la muchedumbre de Lima fue al matrimonio de la hija la radionovela que se produjo en una iglesia en los años 40 y la muchedumbre abofeteó y golpeó a don Rafael del Junco porque teatralizaba todo la gente adquiría valores contra la maldad de este actor malo ustedes verán más adelante en este capítulo siguiente donde la radio va a ser desplazada por la televisión verán que así como hubo el derecho de nacer en la radio aquí va a haber cuál es la gran novela de los 70 díganme una ustedes que han visto tanta ¿quién? simplemente María ¿no han visto? bueno es que ustedes son de los 90 en adelante pero el gran fenómeno mediático del año 70 75 es simplemente María pregunten por las calles simplemente María es la migrante que ha venido miren miren cómo construye el Perú su propia psicología acá llegó el migrante ¿no? acá la migrante que es María una empleada doméstica después de 80 capítulos o de 180 capítulos termina casándose con el hijo del dueño de la casa o sea que aquí le dan una solución al problema que Luis Enrique el plebeyo no tuvo ¿me entienden? miren cómo construye el Perú sus mitos sus proposiciones aquí María se casará con el hijo del dueño de la casa y se vuelve noble se enriquece María pasa a ser la patrona después de ser la sirvienta eso permite la televisión el sueño la ilusión en realidad nunca he visto ese tema en la realidad la verdad salvo el caso de una extranjera que del mercado de Bruselas ha pasado a montar caballo de paso pero simplemente María se va a casar y va a solucionar el conflicto de las clases ¿me entiende? le va a brindar un escape psicológico al país que está en problemas ya porque está creando su autoempleo está creando su subempleo el país en ese momento muy bien esta es la radio y la novela en el tema laboral ya hemos adelantado cómo va a ser la seguridad social la que desplace la problemática de las ocho horas ya no es cuánto tiempo me tienen dentro de un cuarto oscuro ya es tengo seguridad de estar en el cuarto oscuro pero quién me va a pagar cuando me vaya mi pensión y viene la gran batalla por la seguridad social que van conquistando primero la seguridad social obrera después la seguridad social del empleado se va conquistando a lo largo de esos 30 años muy bien este es el esquema de la industrialización que se va a poner en marcha después de la gran crisis de 1929 gracias a la propuesta de Roosevelt comienza la industrialización en el Perú el vapor es desplazado por el petróleo barato el país se urbaniza aceleradamente 70% la radio cumple un papel extraordinario en la reconstrucción de la familia peruana no patriarcal más libre y en la creación de un mercado de consumo y la teatralización de la vida social y donde la seguridad social como problema sustituye el problema de la jornada laboral en un país que se ha industrializado aquí vimos que el proyecto de Piero la parecía funcionar muy bien hasta que la crisis mundial se produjo una enorme crisis mundial nuevamente en el año 1973 se produjo la guerra una de las tantas entre los árabes e Israel Occidente apoyó a Israel y los árabes devolvieron a Occidente esa ayuda a través de un aumento brutal de los precios del petróleo tengan en cuenta que entre 1970 perdón entre 1900 y 1970 el precio del petróleo no había subido había bajado en 70 años el precio del barril del petróleo había bajado en términos reales en 1900 al comenzar el siglo un barril de petróleo costaba un dólar 80 en 1970 70 años después un barril de petróleo costaba 2 dólares 80 aparentemente había subido un dólar pero en capacidad adquisitiva del dólar se había reducido el barril de petróleo en términos reales usted podía comprar menos con un barril de petróleo los árabes en medio de la guerra con con Israel forman la OPEP organización de países exportadores de petróleo y aumentan en un día casi 20 veces el precio del barril de petróleo casi llegan a 40 dólares el barril de petróleo y que pasó todo este sistema de Roosevelt del Perú y de mil países se había construido sobre la base de tener petróleo baratísimo de 2 dólares el barril si yo tengo petróleo de 2 dólares puedo tener máquinas muy costosas que funcionan con petróleo de 2 dólares si tengo petróleo de 2 dólares puedo pagarle muy bien al obrero porque el costo petróleo es cero para producir yo necesito energía necesito mano de obra y necesito capital pero si el petróleo vale 2 dólares casi no vale nada yo le puedo pagar muy bien a mi obrero a mi profesional y entonces va a haber un gran mercado de consumo y la industria crece y crece y crece y gracias al petróleo barato se hizo todo esto en el año 40 había 25 mil automóviles en el Perú en el año 50 había 100 mil automóviles ¿por qué? porque el petróleo era baratísimo en el año 40 había 7 fábricas textiles en los 10 años siguientes hubo 92 fábricas textiles porque las máquinas funcionaban con petróleo no vale nada el petróleo puedo pagarle mejor a mis obreros pero de pronto entramos en este tercer ciclo que es la informalidad y el endeudamiento los árabes multiplican por 10 veces el valor de su petróleo y todo este sistema se pone en cuestión porque hasta ahora yo tenía petróleo a 2 dólares el barril ahora me cuesta 40 dólares ¿qué es lo primero que hago? tengo que quitarle el sueldo a mi obrero no puedo botar la máquina al río no puedo paralizar la máquina la pongo a producir a la mitad pero tengo que bajarle el sueldo a este y Estados Unidos entra en una crisis enorme otra vez a partir de 1973 es la crisis del shock petrolero los árabes han puesto occidente de rodillas aumentando el precio del petróleo y van a obligar a que se revise a que se cambie todo el modelo de producción que había funcionado en los 30 años últimos gracias al petróleo barato ahora con petróleo caro tiene que revisarse todo y cambia todo el modelo de producción en dos palabras si yo pago el barril de petróleo 20 veces más caro que antes necesito más dinero para pagar el petróleo Estados Unidos necesita mucho más dinero para pagar a los árabes el nuevo precio del petróleo ¿de dónde lo saca? necesita cobrar más por sus productos ojo miren ustedes cómo cambia el mundo aquí la fábrica General Motors producía el automóvil entero para vendérselo al Perú aquí la fábrica General Motors ya no produce el automóvil entero pone fábricas de automóviles en los países subdesarrollados pero aquí Estados Unidos necesita mucho más dólares para pagar el petróleo que está trayendo de los países árabes entonces necesita volver a producir el automóvil entero dentro de los Estados Unidos para venderlo caro a los otros países ya está y entonces se va a cambiar radicalmente otra vez el modelo Estados Unidos dice de ahora en adelante yo produzco los bienes dentro de Estados Unidos y se los vendo a otros países y los otros países ya no deben tener fábricas porque son malas la fábrica de bicicletas de madera ya no deben tenerla si no deben abrir su mercado sus fronteras para que yo les venda mi producto terminado entonces yo gano más dinero y con eso pago el petróleo a los árabes ¿me comprenden? al aumentar el precio del petróleo los árabes convierten a Estados Unidos y Europa en países proteccionistas de su propia industria y obligan a que Estados Unidos y Europa les impongan a los países pobres a abrir sus fronteras oye ya no vas a tener fábricas llenas de motos ahora me compras el auto que yo voy a producir y me lo pagas bien y con ese dinero yo le voy a pagar a los árabes el petróleo y aquí surge una cosa dramática que se llama la deuda externa miren ustedes el círculo infernal aquí están los árabes los árabes aumentan su petróleo de 2 dólares a 40 dólares se lo venden a Estados Unidos y Europa que tienen que pagar sí o sí tienen que pagar para que sigan funcionando sus máquinas y entonces Estados Unidos y Europa pagan enormes cantidades cientos de miles de millones más por petróleo a los árabes este es el primer aumento el precio del barril y me llegan cientos de miles de millones de dólares por el nuevo precio del petróleo y qué hago con ese dinero los árabes no tienen bancos lo tienen que poner en los bancos occidentales es decir recibo el precio del petróleo pero lo deposito en los bancos occidentales pero qué hacen los bancos occidentales con ese dinero que es tanto enorme cuando alguien me deposita 100 mil millones de dólares tengo que darle un interés si no se va a otro banco cómo le saco interés a ese dinero que es grande entonces se lo presto a unos paisitos que se llaman países subdesarrollados del Perú muy bien para decirlo rápidamente porque el tiempo lo ha sacado a esta población que crea su empleo ya no le interesa el Estado que le ofrecía industria aquí aquí el Estado ha terminado la ilusión industrialista aquí los partidos políticos para qué sirven si ya no dan empleo el gran partido de masa será una promesa de empleo industrialización aquí pero aquí cuando la población se crea su empleo venden las esquinas o crea su microtaller o hace su bicicleta de madera como puede para qué le sirve el Estado para qué le sirve el partido político comienza la deslegitimización de la política y los partidos ya no solo el APRA cualquier partido comienza a radio con su enorme fuerza simbólica una cosa es escuchar una noticia una cosa es escuchar un argumento a través de la radio otra cosa es ver un gesto en la televisión la enorme fuerza de la televisión es que igual que la radio se mete en la casa pero mete símbolos ya no solamente mete informaciones y sonidos símbolos visuales y el símbolo visual trae 100 veces más información que el sonido y el argumento radial para decirlo en dos palabras ¿ustedes han visto hablar a los sordomudos? bueno yo me puse a estudiar el lenguaje de los sordomudos porque en un discurso uno debe también no dirigirse a sordomudos sino hay gestos que son clásicos y claros para la comprensión visual de la gente y lo que me impresionó es que un sordomudo habla tres o cuatro veces más rápido que nosotros porque para expresar algo en lo que yo utilizo diez palabras el sordomudo hace un gesto un gesto como si yo dijera tengo ganas de ir a comer como muchos de ustedes ahora y el sordomudo dice nada más es un gesto en el que están diez palabras bueno la televisión tiene esa fuerza su imagen trae diez veces más información que la que antes traía la radio y caen en el exceso en el fanatismo dictatorial impositivo del neoliberalismo no hay nada más que libre mercado el derrumbe de la unión soviética demuestra que todo lo que se oponga al libre mercado y al neoliberalismo está condenado a la catástrofe y a la muerte y viene la ola enorme del neoliberalismo que dice los estados no deben ser propietarios de nada y el mejor estado es el que interviene lo menos posible en la economía y en el reglamento de la sociedad y el mejor asignador de recursos es el más y puro libre mercado posible entonces después de 1989 y la crisis del muro de Berlín y la caída de la unión soviética surge el imperio de la verdad absoluta pero al mismo tiempo por debajo de eso hay una verdad material real han surgido medios de comunicación y de información que no podían ser imaginados anteriormente la posibilidad de almacenar millones de datos en un chip electrónico y la posibilidad de transmitir eso al otro lado del mundo en un segundo sin costo era algo impensable 20 años antes la generalización de esa metodología de esos medios de información van a hacer nacer el dinero electrónico que ya no es dinero físico que nadie puede controlar que pasa las fronteras que no tiene horario va a comenzar a nacer una economía en la cual la materia prima la bicicleta de madera de aquel ya no tiene importancia ahora es la información la que tiene importancia yo siempre insisto en un tema un automóvil hace 30 años era casi 80% materia prima acero fierro plástico madera ese era su valor la materia prima hoy un automóvil tiene más informática y más robótica que el apolo que llegó a la luna un automóvil tenía 80% de su precio en materia prima hoy día un chip electrónico tiene 1% de su precio en materia prima lo demás es la información que trae la organización intelectual que trae el comercio mundial se está desmaterializando ese es un hecho hace 60 años está en el libro el dato y la cifra y la cita el 25% de todo lo que se compraba y vendía en el mundo 25% eran materias agrícolas trigo maíz que se yo el precio del comercio mundial la cuarta parte era materia agrícola hoy día las materias agrícolas son 4% vendo inteligencia el comercio mundial se desmaterializa por consiguiente las fronteras entre los países pierden importancia evidentemente los estados tienen que cambiar de rol puede estar comprometido con la justicia lamentablemente después del 89 en la globalización y en el neoliberalismo el Perú sufrió una dictadura que le impuso exageraciones fanáticas religiosas de libre mercado la economía internacional es como hemos dicho una economía sustentada en información crecientemente y desmaterializada y sin fronteras pero sin un centro donde cualquiera puede asaltar mi mercado y donde de acuerdo a mi tecnología y educación puedo asaltar otros nichos de mercado la producción nacional tendría que orientarse hacia la educación y hacia la exportación la población comienza su peregrinaje por el mundo quizás tiene razón el ser humano es un ser migrante no nació para vivir en canta nací en canta hace 28 generaciones y mis hijos se quedarán en canta que tontería es esa el ser humano nació en el cuerno del áfrica hace 3 millones de años se ha desplazado por todo el mundo cruzó el estrecho de berin a lo largo de 30 mil años bajó desde canadá hasta la patagonia el ser humano es migrante transhumante quien ha dicho que tiene que quedarse yo digo cuando me refiero dentro de unos años la tercera parte de ustedes no estará en el perú es simple es probabilístico necesario la tercera parte no estará estos de acá no van a estar en el perú pero por lo menos llévense una capacidad educativa psicológica tecnológica superior para que donde vayan estén mejor que lo que están ahora los que se han ido los abogados que pintan paredes en París y en Milán que limpian oficinas en Boston oiga por lo menos váyase con capacidad de programador de sistemas y sabe que va a poder mandar más plata al perú ganamos todos por un nivel educativo superior la población está en proceso de irse la política tiene que comprender ese proceso de migración el proceso de fragmentación de la sociedad en otras formas como como consecuencia de los medios de comunicación yo estoy en contacto directo con la noticia no necesito un intermediario que me diga cómo es la verdad eso hay que insistir mucho en 1517 el gran monje Lutero el gran reformador Lutero repudió a la iglesia católica del Vaticano según la cual nadie debía leer la Biblia sino los sacerdotes el ser humano ya no está en las organizaciones no solo en los partidos de los partidos llama a votar vienen las organizaciones que hacen las personas el otro crea su agrupación de acentos un grupo de usuarios para bajar la tarifa bueno tratar de igual a igual a estas organizaciones a eso le llamo frente social hoy en el Perú hay miles de organizaciones en las que están agrupados los peruanos ya no en los partidos políticos si un partido quiere subsistir y entender la nueva realidad tiene que federarse con eso ni la mano en el gobierno regional eso es lo que tenemos que comprender el mundo de hoy es más informado más inmediatista más pragmático lo que no significa ser de derecha usted puede creer en la justicia social como yo creo pero en cosas concretas no se quede discutiendo los conceptos abstrusos hoy al periódico a la radio a la televisión paulatinamente hay un nuevo concepto de comunicación que se llama la interacción la interactividad fíjense ustedes lo que pasa con las lo que pasa con con las encuestas antes al presidente del origen lo elegían el año 1 y esperaba hasta el año 5 para dejarle el paso a otro presidente elecciones cada 5 años pero ahora hay encuestas cada semana es como ir a leerse las cartas de una maga una quiromante hay elecciones simbólicas cada semana se llaman las encuestas porque es la velocidad de la comunicación de este tiempo el gran partido comienza a ser sustituido por las organizaciones de base concretas que quieren cosas concretas las elecciones cada 5 años son sustituidas las encuestas que son cada semana eso significa que hay interacción ¿qué significa esto? a ver cuando yo soy presidente no espero hasta dentro de 5 años para ver si lo hice bien a las 2 semanas tengo una encuesta que me dice oye rectifica acá si quiero reconciliarme con el electorado tengo que rectificar y así es interacción el elector tiene derecho a interactuar antes entraba la radio y me decía lo que quería yo no puedo hacer nada contra la radio y entra la televisión no puedo hacer nada pero poco a poco hay encuestas para determinar el contenido de lo que es la televisión se mete un comunicación pequeñito pantalla ustedes han visto ayer voté por pantalla sensible acá uno aprieta el dedo y va marcando en la pantalla muy bien los japoneses ya tienen televisores que tienen pantalla sensible y transmiten acá la televisión la enseñanza de uno entonces sale Hildebrand hablando y le ponen abajo ¿ustedes están de acuerdo con lo que dice marque sí marque no entonces uno aprieta no y a él le sale una pantalla tiene 80% en contra 80% de los que están viéndolo no le creen o no aceptan lo que dice ¿qué le queda al señor? ponerse a pelear con el 80% o comenzar a cambiar lo que dice eso se llama interacción muy bien el designio de los medios de comunicación de este tiempo es la interacción vamos hacia la interacción es decir a la mayoría en los medios de comunicación en los partidos políticos retroalimentan ya no son pasivos estáticos participan ese es el sentido de la modernidad y en el tema laboral reitero tenemos empleabilidad es decir a la capacidad de reconversión del trabajador y de la sociedad en su conjunto por la capacitación tú no puedes decir te contrato de albañil por los próximos 30 años que bueno hermano tienes estabilidad laboral vas a hacer albañil 30 años es un desastre está fuera de la historia los que hayan estado en este concurso una promoción una generación en algún momento hay que renovarse rejuvenecerse que han estado antes aquí les pedí participen háganse elegir como delegados a las actividades es importante que una nueva promoción participe activamente en la vida de nuestro partido y les garantizo que seguiremos en contacto con mis compañeros a las actividades en baixa un año de la producción de la producción de la producción y la producción y de la producción y la producción y de la producción en la producción Gracias por ver el video.